Dama, dama Dama, dama, ajedrez, dama, claro, sí Va monísima, se puede tumbar aquí, podemos hacer una partida, ¿sí o no? Claro, yo se la pensaba, ¿no? ¿Sí o a los no? ¡Sí! ¿Qué dicen? ¿A tumbar aquí? ¿Para qué joder a la ajedrez ni a las damas? Pero, vamos a ver, por favor, quiero presentar a ese público que es un público famoso en el mundo entero Porque ahí nació Fernanda Los, ¿no? El corredor de... No, no, te has equivocado, Juan y medio Allí lo que hacen es cantar los fandangos, Juan, de una forma... Oye, escucharlos Ahí ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, cómo es que se le da! ¡A los no, a los no! ¡A los no, a los no! ¡Pues sí, pues sí, que le da! ¡Pima! Pues de allí mismo vienen, de a los no, Huelva, ¡bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A los no, a los no! ¡Y canta, Juan, a los no! ¡Bien, canta! ¡Canta muy bien, pero también! Son solidarios, han traído esa aportación, que cada tarde nuestro público siempre se acuerda de traer a las familias que más lo necesitan Importante también aportación para el banco de alimentos Bueno, decíamos ya, Juan, que estábamos casi en los 2.000 kilos, ¿faltan muy poquito? 1.970 kilos creo que alcanzamos con la aportación de a los no. Nos da un poco de rabia a los del equipo no haber alcanzado los 2.000, hay gente rabiosa, gente echando fuma por la boca Hay dos que nos han duchado también del equipo, pero bueno, no quiero entrar en esa estancia Sí, pero si han traído, Juan, los kilos que faltan lo han traído en merienda Así que lo vamos a perder No, no te... Mira Vamos a ver Mira qué pan Pero eso no va para el banco de alimentos, no lo podemos aportar, porque son perecederos Lo que sí va a hacer el programa, por la motivación que supone siempre para nosotros y para el público que nos ha traído este detalle con el banco de alimentos El programa hoy se va a dar el gustazo de aportar, que no es nada al otro mundo, la diferencia para poder decir, por favor, meter esas cajas que hemos previsto Para hoy darnos el gustazo de decir que alcanzamos las 2 toneladas 2.000 kilos de comida, otra vez más para el banco de alimentos Ahí están Hombre Muy bien A ver ustedes la alegría que da, ¿verdad? Vienen ustedes con eso y los bancos de alimentos lo clasifican, lo reparten y paliamos seguramente a algunas familias Esa situación terrible por la que en algunos momentos están atravesando Bueno, dicho lo cual, después de habernos... y ese pan va a durar muy poco, y esas flores, y en fin, todo lo que hay allí Y los festiños, y las cosas Bueno, a ver, porque hoy hemos querido empezar el programa hablando del equilibrio Es difícil mantener el equilibrio en general en la vida La izquierda, la derecha, el rico, el pobre, el culto, el inculto, la mujer, el hombre, el equilibrio La educación, la mala educación, el beber equilibradamente Comer también equilibradamente Efectivamente, comer con un cierta... no sé, pensando en lo que uno come y no abusando Es difícil encontrar el equilibrio Pero hay equilibrios que son prácticamente imposibles Sí, 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 mucho tiene que trabajar Imagínense un estadio de fútbol Lleno ¿Cómo estarían de aburridos para que sucediera lo que ustedes van a ver? Todo el estadio coreando y pendiente de un muchacho que no puede con su alma y pasa lo que pasa Es que no te gusta Aburrimiento, Juan, o mucho arte Mira, 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 vamos a escucharlo Están pendientes La gente es feliz El pobre ha luchado por aguantar la cabeza Vamos a recordarlo Pero la gente lo está viendo venir En las gradas, en las gradas, estaba agotado Igual, estaba agotado, la pasé una mala noche En mi casa decimos, en vez de chasa de siesta, siempre decimos, se rompió el cuello, se enocló Se enocló, cuando haces así con la cabeza, es que está muy mal, ¿eh? Una señora ha hecho así como diciendo, pobre cuello, allí el grupo aquel ha dicho Bien, pero ahora imagínense ustedes Venga Juega su equipo en otra ciudad Sí Es una final Has ido en coche, has estado conduciendo Luego con los amigos todo el día para arriba y para abajo El partido es por la tarde, tú has llegado por la mañana Se han tomado cuatro, seis, ocho, diez cervezas, dos carajillos Ha comido poco Van sin dormir, no, no, han comido mucho Y llegan al estadio Justo lo contrario Llegan al estadio, estás allí sentado, no hace ni frío ni calor, que agústicos está Y te quedas, dormido no, muerto Y a partir de que estás muerto siempre hay un amigo tuyo puñetero Que te quiere mucho Que te quiere mucho Y que quiere entretener al personal Que va a hacer exactamente, una auténtica exhibición para entretener al personal De equilibrio Es muy difícil lo que van a ver ustedes, muy difícil hacerlo No te digo ya nada, sujetarlo, pero presten atención a estas imágenes Eso lo tenemos que hacer Son reales Ahí está el tío muerto abajo y le ponen un cono Sobre el gorro Una botella Metida boca abajo y otra encima Y luego otro cono Y el tío sin despertarse Y la gente además cada vez que consigue subir un cono en un botellín Aplauden Mira Dos gorros y dos botellines y el tío durmiendo Vamos a verlo repetido Ya tiene metido una boca abajo Pone la otra y ahora hay que poner el sombrero Muy malo debía ser el partido para estar entretenido a ciertos atontados Con todo ese ruido que está haciendo no se despierta No, pero es igual, cuando tú estás muerto, estás muerto A mí me da igual el ruido que hagan si estoy delentado Todo el mundo también pendiente Bueno pues Atención porque hoy MM Tu otra directora de cabecera Ah, no, ¿podríamos decir que es María Martín? No, vos digas María Martín Que luego le piden autógrafos los viernes Que viene Bueno, lo acabamos Lo que van a ver ustedes a mí me parece milagroso Sí, lo es ¿Alguno de ustedes ha montado en monociclo? Eso que es un solo sillín y una sola rueda ¿Han montado alguna vez? No Tenían cara de monociclística Pero bueno No Yo no Montarse, yo lo he intentado Sí Y perdí tres de los dos testículos Los perdí con la puñetera bicicleta esa Total, eso es imposible Sí Pero y con un solo pie Controlar con un pie que no se vaya ni para adelante ni para atrás Cuando tú tienes dos Porque el otro lo utilizas para hacer equilibrios Y te lanzas objetos como lo van a ver ustedes En un estadio lleno de gente Jugártela a que te vea todo el planeta Haciendo esto que a mí me parece imposible Presten atención A ver Ahí está Ya tiene en la cabeza un montón de vasijas de platos de puentecillas Va cogiendo con el pie en la punta una Coloca otra Sobre de esa otra Otra más Presten atención Fíjense que ya es imposible sujetarla Imposible Yo no sé cómo Bueno, pues atentos, por favor Ya, fíjate qué difícil Mira ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere hacerlo de los dos? ¿Quién? Tú, Juan Que se te vio muy bien la tortilla No, no Es que me ha parecido Vean ustedes Vamos a verlo otra vez No hay manera de sujetarla Nada más que con la espinilla Y que ya, Juan No, no Y con un pie Con un pie está controlando el monociclo Por eso te digo Y con los bolias en la cabeza Es muy difícil No, no Y además con una ropa horrorosa Que es muy difícil hacer eso No, yo creo que la ropa te anima y todo Ese colorcillo te da como Yo nunca diría que es de los chinos esa ropa ¡Uy! ¿Qué les ha parecido? Qué habilidad, Juan Increíble Qué habilidad Yo sí ¿Sí? Yo sí Y tú, tú Tú tienes una pedra Yo qué sé Tampoco me esperaba lo de la tortilla Pero bueno Tú sabes lo que seguro Que no haces tan bien como yo, Juan Hombre, es que yo tengo que encontrar La manera de la revancha Yo necesito vengarme ¿Tú juegas al diábol? ¿Tan bien como yo? Bueno Yo No Con la ropa puesta, dices Sí, con la ropa puesta ¿Y qué? ¿Es un reto para cuándo? ¿Para mañana? Para mañana Bien Yo voy a intentar No, no No, no No tengo ni idea de jugar Vale, entonces Pero a mí, yo tengo quien me va a representar a mí No Sí Tú, en persona No Personalmente No, no ¿Por qué? Porque tengo una persona que te va a destruir No me lo creo ¿Quién? ¿Podemos por favor poner ese vídeo? Tengo a esa persona seleccionada Ya me he quedado Ahí la tienen ustedes Es Paloma que es una maestra ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Qué bien lo haces! ¡Sácame a Paloma! Yo quiero ver la cara de Paloma Ahí está Paloma Uy, con Paloma no confinó Mira, mira, mira Lo que hace el alcohol a su edad Mira Qué rabia Ha fallado justo cuando Tú sabías que te estaban grabando No tenía ni idea Pero ahora lo puedes hacer aquí en directo, Paloma No, porque es mañana Que competirá contra ti Conmigo Mira, mira, mira Toma, Paloma Bien, comprenderán El mundo de este programa es muy particular Toda esta gente está acogida aquí Y desgrava ¿Vale? Así que no se preocupen Yo con Paloma no le he dicho Uy, esto sí me gusta Ahí está Ahí está Ahí está nuestro liderito Le invitamos ¡Cantazo de alegría! Muchas gracias Como siempre se nos cae Pero se vuelve a levantar Sepan ustedes Ayer uno de los mejores datos De la historia del programa Así que Ya Ya no sabemos cómo dar las gracias Nada más que de manera más sencilla Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchos besos, por supuesto El dato de ayer es espectacular Arrasamos ayer por la tarde Y Teníamos que darle las gracias Y además de todo eso Tenemos que presentarle a la gente Que nos visita esta tarde Pues claro que sí Hoy tenemos a tres personas Dos de ellas Buscan compañía Porque aún no han pasado por el programa Otra de ellas Ya está hoy muy ilusionada Ahora la vamos a conocer En primer lugar Voy a saludar a Carmen Un placer tenerte Carmen Gracias, buenas tardes Bienvenida 64 años Sí Ella nos va a contar No nos aparenta Y asegura, desde luego No nos aparenta para nada Para nada Está muy bien Está muy guapa Gracias Bueno, nos va a contar Que tuvo un matrimonio tan complicado Que después de 26 años de matrimonio Tuvo que elegir entre su matrimonio O su salud Para bien Elegiste tu salud Empezaste a pensar en ti Empezó a cuidarse Y a recuperar la autoestima perdida Pero el cambio No es fácil No ha sido fácil Ha tenido que ir poco a poco Recomponiéndose Pero hoy ya viene dispuesta Está muy recuperada Muy bien Y necesitas de verdad Ese buen compañero Que te cuide un poquito Espero que tengas suerte Carmen Gracias Bueno, también saludamos A José Al caballero Buenas tardes José 64 años La misma edad Que nuestra invitada Concibimos El trombo de la misma edad Ahí Bueno, él sí nos va a contar Que disfrutó de un buen matrimonio Aunque fue a distancia Podemos decir Porque José Se ganaba la vida en Alemania De hecho ha estado Muchísimos años de su vida En Alemania En Budo Hace ya 32 años 4 34 Ah, 34 Teníamos 34 Además se dice Fian Tracy Qué bien Hablas alemán No Después de tantos años Me defendía Pero bien bien No lo hablo Un idioma no sé Pero hombre Bien bien no hablo Ni en castellano Exactamente Ahora has dicho una verdad Como un templo Sobre todo yo Gracias No, yo también No, no Bueno, luego nos va a contar Esa historia Y su vida también en Alemania Pero también nos va a contar Por supuesto Que enviudó Hace 9 años En estos años Ha intentado solo Rehacer su vida En una ocasión No salió bien Pero lo que más teme José Es El momento de su jubilación Que está próximo Creo que dentro de un añito No llega ya Se toca jubilar Que no llega Ya no llega Y lo mira con pánico Ese momento En que se quede Sin ninguna actividad Y con la soledad Que siente Así que le ha intentado Poner remedio Antes de que eso ocurra Bien hecho Para que le pille Ya con compañeros Antes de empezar a lamentarse De la cantidad de horas Que uno se encuentra Consigo mismo a solas Hay que ponerse E intentarlo Aunque lo ha intentado Pero ya les contaré Y también lo intentó Pepi Que ya nos visitó Pepe, pepe, pepe Ahí la ven con esa sonrisa Pepe, buenas tardes 34 años sola Y tiene 35 Una de las invitadas Que más años lleva sola Y a pesar de su timidez Hay que reconocerle Que le echó valor Y mucho ánimo Porque quería cambiar Esa situación de soledad Y a día de hoy Viene encantada Con un hombre Que está conociendo Por teléfono Con Alfonso Ya le he dicho Espero que salga Se ha ilusionado Claro Tiene muchos motivos Para ello Bueno, vale Bueno, vamos a ver Si se encuentro Sale redondo Vale Venga, te dejo ya Hacerla Gracias Suerte Muchas gracias Público Gracias Por estar ahí Tantas tardes Con nosotros Y conociendo las vidas Realmente llamativas Sorprendentes De gente que se cruza Con usted por la calle Y no le damos importancia A las vivencias Que han tenido Algunas personas Y deberíamos pensar Que hubiésemos hecho Nosotros De tener que soportar O disfrutar De según que cosas Eso es importante Reflexionar Y simpatizar Tener una idea De como ha sido La vida de esas personas Pepi Fíjense ustedes 34 años Que esto da una vida Para tener esta cita Pepi ¿Es cierto que tú Te notas Más ilusionada? ¿En qué lo notas? Pues la alegría Que tengo Lo que me río Es la ilusión En que me gusta El día El día que pueda Estar con este señor Poder decir Me voy a arreglar Voy a salir Vamos a salir Me voy a arreglar Me voy a pintar Cosas que antes Para nada Dices que te está ayudando A salir del pozo Exacto ¿Saben qué le canta Ella Al hombre De su cita ¿Lo saben? Le canta esto ¿Por qué? ¿Por qué canta Mi medicina? Yo No exageras Sí, ríete Ríete Canalla Porque dice ella Que desde que habla Con él No le duele nada ¿Y si me duele Algo me se quita? El otro día Tenías Un dolor de cabeza Tremendo Sí ¿Y te pusiste a hablar con él? No sé que tú Puede ser porque te relajaste Pues seguramente Y que me agrada mucho Oírlo hablar O sea, es un hombre Que te quita el dolor de cabeza Ahora, ¿qué excusa Le pones tú a este hombre? Porque antes podía decir Hoy no que me duele la cabeza Pero A ver, ¿qué haces? Bueno Él dice que le pasa lo mismo Y ahora vamos a lo que La gente de casa Debe valorar Porque tú lo has vivido En tus carnes A ti te daba vergüenza Ir a la calle Decías tú Tanto es así Que hacías los cuatro recabos Rápido Rápido para casa Ya Pero ahora ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? Después de venir al programa Porque Por la ilusión que tengo La ilusión que siento No, pero me refiero Con la gente Ah, con la gente de la calle ¿Qué hizo el carnicero? El carnicero Y el de la fruta Me estará viendo José Que me felicitaron Que estaba muy guapa Que me animaron muchísimo Yo me puse como una amapola Pero vamos Así fue Y más personas ¿Tú qué pensabas Que iba a decir la gente Porque vinieras al programa? Yo qué sé Iba a pensar malamente de mí Que te iban a mirar raro Exacto Como Dice ella Con la Que es muy Esto me llama mi atención Dice Con esa mirada Que te echa la gente Como diciendo Mírala que ha ido al programa De Juan y Medio A buscar novio ¿Esa qué mirada es? A ver Ponerme mirada De mira que ha ido al programa De Juan y Medio A buscar novio Poner esa mirada Eso es lo que Seme una de las infias Es que ella dice Que existe esa mirada ¿Cómo es? No, pero no pongáis Vizcas Vizcas no No hay manera de Pues ella dice Que hay una mirada Y al final Lo que ha pasado Es todo lo contrario Se han volcado contigo Vaya Me han felicitado muchísimo Me han dado mucho ánimo ¿Tú crees Que ya no se ve raro Que venga una mujer A buscar compañero al programa? No Yo que lo estoy Se entiende mi propia carne No Además ¿No se ve raro Que un hombre O una mujer De cierta edad Quieran tener compañía? Lo ven ustedes Díganlo de verdad No Porque yo tengo aquí El cinturón quitado Díganlo de verdad No Hace bien Hace muy bien ¿Lo ven mejor Que hace 10 años Cuando empezó el programa? Claro ¿Se han ido acostumbrando? Sí Bueno Si es así Sigan ahí Pueden seguir viendo el programa Hombre Les digo una cosa Nada me agradaría más A mí y al equipo Haber contribuido Aunque sea en la mínima parte Al cambio de mentalidad Para no criticar Ni decir palabras soeces Ni decir Mira la viuda loca Está perdida Y el viejo verde Estas cosas tan Asquerosas Que se decían Por el mero hecho De sentir Que uno está solo Y quiere dejar de estar así El complejo con tu físico ¿Qué ha pasado? Porque ya me se está quitando ¿Por qué? Pensaste que no te iba a llamar nadie Yo digo Como mucho Uno o dos Por el carril Tú dijiste Va a llamar uno Pero borracho Que no ha visto bien Más o menos ¿Esto ha servido Para que mejores Tu concepto de ti? Sí Sí Mi autoestima Ha subido muchísimo Bueno Dice una cosa Que está muy bien dicha Si he sido capaz De ir al programa Que te puedo decir Es lo más difícil Te lo pueden decir ellos también Venir aquí es lo más difícil Por muchas circunstancias Lo demás es fácil Más fácil Que lo que has hecho hasta ahora Estoy convencido Bueno Vamos a recordar El paso por el programa De esta mujer Que llevaba 34 años Sin buscar compañía Sola No me exageres Dime la verdad Tú has ido por la acera Has visto una cafetería ¿Te ha apetecido tomarte un café? Y no he entrado ¿Por qué no has entrado? Porque me da vergüenza De entrar a un bar sola A tomarme algo Y si he entrado a algún lado Porque me va a dar O sea Me he encontrado Flujita Una vada De decir lo que sea Digo Coca-Cola Me he tomado Coca-Cola Corriendo Y voy por la calle Con la cabeza A cachar Si piensan ustedes Que está exagerando Que sepan que al supermercado O la lleva su hijo O no va Sí es verdad Tú creías que una mujer Podría vivir No era necesario un hombre No era imprescindible Es que yo no he pensado en eso ¿No te has enamorado de nadie? De nadie ¿No te ha gustado nadie? De nadie De mi marido Por supuesto De tu marido Pero no ha habido Ningún otro hombre Que te haya tentado por la calle Agarrarle así el culo No, no, no Sí, sí lo he pensado Yo cuando estoy con mis hijos Cuando estoy con alguien Parece que estoy muy alegre Parece que no tengo nada Pero luego se van mis hijos Se van Me quedo sola Y lo paso muy mal Siempre ha creído Y esto me halaga muchísimo Que el programa sería El último cartucho La posible solución a sus problemas Exactamente Buenas tardes Buenas tardes Mi Paco Lo que pasa es que como estoy trabajando Y es lo que tú has dicho antes Y es lo que tú has dicho antes De que no sabía inspirarse Y hablar con sus hijos De la necesidad que pueda tener una mujer Entonces pues Con el paso de los años Uno va creciendo hoy Y va viendo de que Su madre no es feliz ¿A ti te parece bien Paco Que esté tu madre aquí Que encuentre un buen hombre Y que esté acompañada? Sí Por supuesto que sí Claro que sí ¿Tú te ves Con lo vergonzosa que eres Que eres Cogida de la mano Con un señor paseando por la feria? Vamos a ver Es que desde aquí Si encuentro a alguien Si llamar Y encuentro a alguien De aquí a la feria Que es mayo Hacemos De aquí a la feria No me da tiempo ¿No? Oh Juan De aquí a la feria Hay tiempo para ir Para ir ensayando Como empiece a cogerte De aquí a la feria Pero que me gusta Porque ¿Qué ocurre? Una persona que está sola en su casa Que está Falta de compañía Está dándole vueltas a la cabeza Y piensa Si yo voy al programa De Canal Sur Y me sale un buen hombre Y lo trato Lo conozco Y empiezo a hablar con él Por teléfono Y un día quedamos Y nos conocemos Y hoy un café Mañana cenamos Lo otro Lo que sea Y eso A lo mejor para la feria de mayo Yo salgo a la feria Con mi pareja O sea que la gente Ha construido su castillo Todavía en el aire Pero porque tiene ilusión Cosa que el año pasado Ni se te puede Vamos Ni se te pasó por la cabeza El año pasado la feria Yo me paseo Mi hijo Mi Paco De la feria De la mano Porque vi una pareja Y le dije Y yo me dio por decir Y digo Mira que alegría Que pareja Coyita de la mano Yo no tengo que agarrarme Y me cojo De la mano Y me llevo Toda la feria Paseándome Coyita de la mano No mi hijo Mi hijo Este que ha hablado Bueno ahora resulta Que de no atreverse a llamar Dice arrepentirse De no haber llamado antes Porque ha perdido Un tiempo precioso Viniste preocupada Por si no te llamaba nadie Pues si Digo voy a ser ridículo Uff Que vas a ser ridículo Que iba a ser ridículo Digo voy a ser ridículo Y yo Pero si han llamado A todo el mundo Porque no te van a llamar a ti Bueno por eso decía Yo digo A lo menos cae uno O como mucho dos Pero más Más no A lo mejor uno O como mucho dos Tú dijiste Pamá yo tengo que hacerme Un poco casting Con dos Sí Alguna cosilla Bueno el caso es que El primero que consiguió Hablar con ella Fue un señor Llamado Ildefonso Buenas tardes Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Yo que me alegro ¿Nombre? Ildefonso Ildefonso Estupendo Estupendo Ildefonso Pues te dejo hablando con Pepi Buenas tardes Pepi Hola buenas tardes Ildefonso Muchas gracias por llamar Gracias a ti hija Vamos a ver ¿De dónde eres? De Villa de Río Córdoba Ah ¿En qué estado Si vi está? Viudo Viudo ¿Cuántos hijos tiene? Dos Dos hijos ¿Eres un hombre cariñoso? Exactamente Yo La voy a sacar La voy a sacar La voy a sacar a la mano Vamos a ir al baile Yo Yo tengo que dar mucho cariño todavía En fin ¿Te gusta bailar y eres familiar? Sí Mucho La intención de ella es un hombre para convivir Una relación estable Exactamente Eso es lo que yo quiero Bueno ¿Es Ildefonso el hombre de tu cita? Exactamente Ah el que todo conoce como Alfonso Porque nadie le dice Alfonso Alfonso Primera impresión Cuando hablaste y le escuchaste Yo de la primera impresión De cuando lo llamamos Me llamó aquí Hablemos eso Yo casi que no me acuerdo Ni de lo que dije Yo solamente me acuerdo De cuando le dije Que si era cofrade Y yo no sabía eso de que era Pero que se quedó con la mente en blanco Que este señor ha sido cofrade Y bueno Ha estado en la junta de gobierno De la cofradía de año O sea que Que es de lo que a mí me gusta Vale Al día siguiente vuelves a llamarlo Sí ¿Qué tal en esa conversación? Pues ya una conversación bastante larga Ya contándonos nuestras cosas En fin Me agradó muchísimo Este hombre a mí Tiene dos hijos Dos Y una nieta Sí Llevaba viudo Esto va a chocarle a mucha gente Pero tiene su explicación Llevaba viudo Cuatro meses Cuatro meses Te vio Le agradaste Y dijo este hombre Pensé Esta señora No se me puede escapar Fíjate Y además Luego sabremos detalles De lo que pensó Este hombre cuidó De su mujer enferma ¿Cuánto tiempo? Pues creo que unos cuatro años O cuatro años y pico Y sus hijos estaban de acuerdo Sí Le apoyan ¿A ti eso Te gustó? Muchísimo El hecho de que hubiese sido un hombre Que no se hubiese separado De su mujer En todo ese momento Tan dramático Tan terrible De la pérdida Claro Sus hijos Te consta Le quieren Le apoyan Y reconocen el mérito De este hombre Pero es que Has hecho algo Que muy pocas veces se hace Y es que tú has llamado A los otros señores A darle la gracia Y a ver eso Pero Para decirles Estoy hablando Con un señor Con lo cual Ya te quitabas Gente que puede decir Pues ya no tengo interés O ya Que te pueden dar por perdida Tú has llamado Y lo has dicho Vale ¿Qué te pasa Cuando habláis por teléfono Que dices Que en 34 años No te habías reído tanto? Me río mucho Porque tenemos Buen sentido del humor Y yo me río muchísimo Nos reímos muchísimo Por cualquier pego Dice que este hombre Tiene mucho De lo que ella busca O necesita Para ser feliz Y que es sincero Familiar Y cariñoso Pero cuando te piropea Te atrancas No Bueno piropearme Que me dice guapa Digo bueno Y cariño Cariño también Y cielo No, no El cielo no Cuchufrú Tampoco Bomboncito Pero que va Pastelín Que no Gordi O como me diga gorda Dios Que hortera somos Que hortera somos Con torsión o no Verdad que cuando le ponemos Diminutivo a la pareja Que dice Ahí viene mi Alphonsito Y aparece un tío De 140 kilos Y dice Como venga Alfonso No se echa de la casa No lo digo Pero es que así es Lo de ponerse apelativos Cariñosos No Con diminutivo ¿Verdad? No Es un señor muy respetuoso Ella a veces Cuando él la piropea O le dice algo bonito Le da un poco de corte Se queda callada A ver si pasa la tormenta Y me río Pero Tu marido era Muy bueno Pero poco cariñoso Poco cariñoso Este hombre Dices tú que sí que lo es Al menos de palabra Hombre de palabra Lo es Y encima Cofra De algo que tú Como bien has dicho antes Insististe Oye a ti te gusta la semana santa Que a mi me gusta mucho A mi no me Total Que para ti es importante Sí Tu hijo es capataz Sí Otro costalero Sí Tú una zarena Bueno yo no me he metido De la zarena Pero llevo 25 años En la hermandad Bueno Mi sobrino Mi Mi puñada Todo Le gusta también mucho Todo este mundo Sí Pero También salir Dar un paseo Hombre claro No vamos a estar Metido en la hermandad Claro Dime la verdad Porque hay gente en casa Que cree Que todo el que viene aquí Viene de buen grado Él no quería venir No este señor No quería venir Él dijo que con gente como nosotros Él no se juntaba No 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 dijo eso No Tenía un prejuicio Pues por lo de la dentadura Por su físico Porque es que es normal La criatura Acaba de lo que acaba de pasar No es normal que esté bien Se ha volvido con su mujer Y no se ha cuidado él Exactamente Entonces tenía prejuicio De venir así Pero yo lo he animado Es que dice él Que lo que no quería Es que la gente pensara Esta mujer se ha llevado Al feo de la familia ¿Habéis pensado eso alguna vez De algún familiar vuestro? Sí, ¿no? No os hagáis lo bueno Que si lo habéis pensado Mira, mira Sí, sí, sí ¿Hay alguno muy feo En vuestra familia? Sí Que levante la mano Aquel que tiene un familiar feo Que levante la mano Oye, qué guapos los de al horno Solo cuatro, oye Jue con los de al horno Qué guapos son, oye Bueno Total Esta mujer que intuye Que este hombre viene preocupado Por su físico Le dice Que no se preocupe Que tú eso Además creo que está en proceso De ponerse Sí, sí, sí La dentadura Sí Le has apoyado tú Para que venga Al cien por cien Le has convencido Por supuesto Vale Y el hombre se ha venido aquí Total Eso se arregla Dice ella Lo del oriente Ahora si fuera mala persona Eso ya no se arreglaría Voy a preguntar a los de al horno Al horno ¿Tenéis algún familiar mala persona? No ¿El feo es bueno? ¿Es buena persona? Sí Oye, qué buenos y qué guapos son los de al horno Qué bueno Bueno Total Ha renovado vestuario él Y la estilista ha sido ella Te llamó Te dijo ¿Qué me pongo? Sí Sí, sí ¿Y qué le has dicho que se ponga? Porque no sabemos cómo viene vestido Pues no sé cómo viene vestido Pero yo le he dicho Digo, mira Te pones moderno Pero clásico Con la edad que tiene ¿Moderno pero clásico? Vamos a ver Sí Elegante Moderno pero elegante Clásico Con la edad que tiene Yo voy moderno Como tú Vamos elegante Yo voy moderno pero clásico Exacto A ver que me vea Voy un poco moderno Para lo clásico que soy ¿Verdad? ¿Voy moderno o voy clásico? Va muy bien Voy medio tonto Lo que voy a decir No, no, no Va muy bien ¿Qué lo estáis pensando? Bueno Pues ella sueña Espera Desea que esto salga bien Lleva muchos años Sin estar con un hombre Se ha ganado la confianza Y después de 34 años Hay un tema que siempre que hablamos Del tema del que vamos a hablar ahora Genera cierta inquietud La tensión sexual entre un hombre y una mujer Siempre existe Puede estar resuelta o no Pero en tu caso Has dicho que no es una cosa que te preocupe Pero que hay que ir poco a poco Tú has dicho que le dejas la mano para mayo Para la feria Sí Para la feria la mano Exactamente Cada feria una extremidad Y poco a poco Ya veremos Total ¿Te da miedo llegar a ese momento de intimidad? Mucho, mucho Mucho No miedo Me da mucho miedo No sé Mi reacción No sé Que no sé Que me lo pienso Y quiero pensar en otras cosas Porque es que eso me da a mí mucho miedo No sé cómo voy a reaccionar Público ¿Debe dar miedo? No En el horno son guapos Vale Son buenos Y además Les gusta el sexo en el horno No me digáis que no Es que estamos buenas Se la acaban Bueno El caso es que es normal 34 años Sin tener relaciones íntimas Y que te digan de repente Oye Llega el momento de dormir con una persona Y bueno Aunque se puede hacer de día también Pero bueno A lo que vamos Ha llegado la hora de conocer Atención A este hombre Que está a tan solo 50 kilómetros De tu casa Con lo cual estáis muy cerquita Sí Es más positivo que negativo Cada uno se va a quedar en su casa O tú te vas a ir a vivir a la suya No, no, no Y que sea lo que Dios quiera No, no, no No, no, no Él se va a ir para su casa Y yo me voy para la mía Vale, vale No te cabrees Qué carácter tiene Pepi También te lo digo Bueno ¿No tienen ustedes un poco De curiosidad Por saber Cómo se ve Un hombre clásico Y moderno a la vez? Sí Claro que sí Vamos a tener que decir Que pasa este hombre Y vamos a ver Si viene más clásico Que moderno O más moderno Que clásico ¿Vale? Están atentos Por favor Bueno Pues Ha llegado la hora De conocer La medicina De Pepi Se le han quitado Sus males Se siente más guapa La autoestima Reforzada Está ilusionada Antes Atención Él Perdía Al dominó Y desde que habla con ella Gana todas las tardes O sea que él le cura los males Y ella le da suerte en el juego Se puede Se puede ¿Hemos empezado bien o no? Sí Por favor Antonio Ponle a esta mujer La mampara entre las cejas No Ahí habla ¿Ya? Madre de Dios Se llama Alfonso Pero también le conocen Por alosno Uy qué guapo Cierra los ojos Oye sí Que si os parece guapo Como para aplaudir Podéis aplaudir ¿Cómo estás? Toma asiento Bien Le puedes dar como siempre Toma y ramea Espero que te guste Que no te veas Que no te veas No Si ella lo coge A ver que me quito yo de medio Gracias Le ha dado el ramo Y como el ramo te va a estorbar Qué bonito Gracias Precioso Mira qué bonito Muy bonito Muy bonito Gracias Ahí está ¿Te gusta? Hay un crisantemos Esto es de noviembre Pero bueno Esto es de noviembre Esto es de los muertos Alorno ¿Os gustan los crisantemos? No ¿No? El que compra crisantemos Se acuerda de su muerte ¿Verdad? Hay gente que sin comprar crisantemos Se acuerda de tus muertos También Esto pasa ¿Verdad? ¿Verdad Sara? En Francia no Pero aquí sí Bueno Bienvenido Gracias Yo no sé cómo estás de ánimo ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? Yo viéndote a ti Y dándole la mano a la pepe Aguanta lo que haga falta Aguanta lo que haga falta Lo que haga falta Mira te voy a pedir un favor Para que salgas bien Estírate la camisa hacia abajo Espérate que te lo voy a poner yo Es que me da rabia Que luego te vean en el programa Tus hijos Quien sea Y diga Lechete descompusista Seguro que me está viendo mi hijo No pues por eso Y toda mi familia seguro Porque viene el clásico Pero moderno Y tiene razón ¿Viene bien o no? Sí Hombre Y hemos dicho Mira Es un copión el tío Chaqueta de cuadro Chaqueta de cuadro Poca personalidad También te digo Bueno Le he copiado yo a él Que conste Que él ha llegado antes que yo Hoy Total Vamos a decir Que llevas poco tiempo viudo De acuerdo Pero eso no significa Que no lleves Mucho tiempo Sin tener a tu vera Una mujer realmente Porque ¿Cuánto tiempo Ha estado tu mujer enferma? Cuatro años Cuatro años ¿Presumes De haber cumplido Muy dignamente? Por supuesto que sí He hecho por ella Todo lo que he podido Todo Y mi conciencia está Tranquila Y además Me lo han manifestado Mi familia Toda Y todo el pueblo Lo sabe También Cuando ella murió Tus hijos se fueron Para ti Y dijeron Papá Has hecho todo Lo que un hombre Podía hacer Que los dos abrazaron Al segundo De morir Muy bien Pero llevas Solo cuatro meses ¿No exageras Indefonso Cuando dices Que es una tortura Para ti El día a día? Sí Yo Eso lo he pasado Muy mal Y día a día He ido empeorando Y a los dos meses Que ahí Yo Estaba muy mal Muy mal No tenía ganas De comer Ni de guisarme Porque yo me guiso ¿Cómo reaccionaste? Pues Hace unos Veinte días O veinticinco Me hablé A mí solo En mi casa Yo solito Y le dije Me dije Digo Alfonso Tú tienes que salir Tú Tienes que buscar Una escalerita Que pueda salir Del pozo Que estás metido Y la Y la vi La escalera Pero cuando Más vi la escalera Y más Con más ganas Empecé a gatear Para arriba Fue el día Veintiocho de enero El día Que conocí a Pepe ¿Esto Te ha servido De ayuda? Por supuesto Mucho Él mismo Se ha hecho reaccionar Hablando en voz alta Como si hablase consigo mismo Alfonso Tienes que salir Y tienes que salir tú Y tienes que plantarle cara a esto Y tienes que moverte En una dirección Y Ha coincidido Que en esos Instantes En ese tiempo de su vida En el que se Propone reaccionar Se cruza en su camino La imagen de esta mujer Porque Partamos de la base De que tú eras Seguidor del programa Tu mujer también Y mi mujer Antes que yo ¿Qué te decía tu mujer? Mi mujer Mi hija lo sabe Y me lo dijo el otro día Que Que yo Tenía que venir Al programa De Juan y medio Porque yo no servía Para estar solo Efectivamente Sin él Y durante su Su enfermedad Sontar los dos En el sofá Me lo comentó Dos o tres veces A sola Alfonso Si me pasa algo Tú te vas Juan y medio Y yo digo Bueno y si me pasa a mí Tú también puedes ir Si bueno Vale Vamos a dejarlo Y ya está Eso me lo ha comentado O sea que era un tema Ya hablado entre vosotros Pero no se te había pasado Por la cabeza Rehacer tu vida Tú no tenías cabeza Para decir Ahora yo me arreglo Me pongo clásico y moderno Y me voy a la calle Yo cuando vi a Pepi Todavía no tenía Intención de rehacer Nada Y aparece ya en pantalla Esto te trastocó tus planes Exacto Porque tú no tenías intención La ves Y qué pensaste Pues que empezó a gustarme Su educación Su sinceridad Y su simpatía Alfonso Eres un hombre meticuloso Perdón Que eres un hombre Que te fijas mucho En las cosas Detallista Casi hasta esa meticulosa Porque dices Vi los primeros Dieciocho minutos De entrevista Exactamente Esto quiere decir Que hay que estar Muy pendiente Exactamente Ver los primeros Dieciocho minutos De entrevista Este hombre que dice Cuando la vi Me encontraba triste Todavía yo no estaba Preparado para todo esto No Me gustó Continúa Cinco minutos Y dijo Ya me da por grama Me se puso La maquinita Que se pone Y yo digo Yo voy a interpretar Si hablo con alguna señorita Que pueda hablar con ella A ver si puedo entrar en directo A hablar con ella Porque me ha impactado bastante Me ha gustado Y llamé Y tuve la suerte De hablar con Bueno La suerte Y ahora este hombre Va al hogar Y según entra por la puerta Todo el mundo Oye Ildefonso Saben ustedes No hay muchos Oye Ildefonso El Ildefonso Que llamó la otra tarde ¿No serás tú? Yo como me llamo Dice tú Alfonso Digo entonces Estás diciendo Que llamó un tal Y es de Alfonso Como le gusta reírse De los del hogar También te lo digo Claro Los del hogar Sospechando Y llega la noticia Al presidente Del hogar Del pensionista Y viene a preguntarte Si a ti te importa Que se ponga en la televisión El qué El programa este El rato que salió la pepi ¿Para qué? Y yo le dije que no me importaba En absoluto Y ponen el programa Para que todos vean A la mujer Que él va a venir al programa A conocer Autorizó Digo Oye que sí Y te dijeron todos Que les parecía Una señora muy agradable Ella que creía Que no le iba a llamar nadie Y ahora es Cuando vayas Te van a elegir Mis hogar del pensionista Prepárate Bueno Cuando estás viendo el programa Y se acaba la llamada Fíjense que cosa más bonita Todo el hogar Empezó a aplaudir Exactamente Y Lo único que le hicieron falta Fue desmantearme Ya está Pero gracias a ella Gracias a ella Porque Le había gustado también Bueno Bueno pues Vete ensayando Que para mayo Tienes que pasear De la mano por la feria Ya estamos de la mano De momento Bueno Este hombre Dice Yo me cuesta trabajo ¿Juegas mejor al dominó? Sí ¿Es cierto que ahora Los del hogar Odian a Pepi Porque les estás ganando? Más humano Bueno Bueno pues Vamos a proceder Esta vez Sí Ya No hay excusa No tenemos Como ustedes saben Hay dos personas aquí Pero Tenemos que intentar Recuperar El tiempo perdido Hay que Intentar que de cara A mayo Ellos ya vayan De la mano Por la calle ¿Hay algún impedimento Por parte de los de Alosno Para retirar la vampara? No Por cierto Ha llamado El pariente feo De uno de vosotros Tiene un cabreo Que porque Tenéis que decir nada Hemos sido primos Toda la vida Que eso no hay derecho Andaba de retirarla Porque yo no veo Esa familia Llamada de teléfono Como sea el primo Feo de Alosno Yo me voy a ir Buenas tardes Hola 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 Buenas tardes ¿Me oye? Buenas tardes Sí, sí Te oigo Buenas tardes Buenas tardes ¿Es usted el pariente feo De la señora Este de Alosno? No, no Yo soy el presidente Del hogar del pensionista De la De Río Del alto El presidente Del hogar del pensionista De la Localidad Donde reside este hombre Sí, sí Te oigo De Río Pues nada Buenas tardes Bienvenido Rafael Tengo entendido Buenas tardes Buenas tardes Sí, Juan Buenas tardes Buenas tardes Aquí está este hombre sentado Y Y no sabe Yo quería preguntarte Rafael Te tuteo Disculpame Como siempre hago Sí, sí ¿Qué tipo de hombre Es este hombre? Mira Yo te voy a decir Una cosa Con toda la sinceridad Del mundo Desde los años Que llevo de presidente En el hogar Y antes Previamente Lo he conocido En la juventud Es una buena persona Y de verdad No es porque Esté en antena Ni nada Sino que Es Una persona Inmejorable Y para mí Os digo de verdad Este hombre Lo ha pasado bastante Como hablamos aquí En Andalucía Bastante canutas Con la enfermedad De su mujer Y se ha comportado Divinamente De verdad Que es una gran persona Pues muchas gracias Hombre Gracias Rafael Yo lo único que hago Es justicia Con decir la verdad Está muy bien hecho Y muy bien dicho Además te has portado Muy bien Rafael No mostrando tu odio Porque estás perdiendo Al dominó con él Últimamente Desde que él No hombre Bueno pero A mí no me importa Juan No me importa Te digo de verdad No me importa Perder al dominó con él Nada más que convene La sonrisa Que le veo ahora Por televisión Pues sí Porque ya es hora De que empiece a reír Que lleva muchos años De sufrimiento Así que ¿Te parece que retiremos Mampara Rafael? Yo creo que Debemos detenerlo un poco Porque yo quisiera Que la mayoría De los 12 de aquí De los hogares Estuvieran presentes Hombre Hombre Tienes Písatelo Ildefonso Rafael dice Que va a avisar A todos Para que te vean En el hogar Cómo se lo tira Claro Y que lo va ¿Tú qué vas a hacer ahora? Avisar a la gente Los que están viendo Programas en su casa Para que vayan a la hogar Y lo vean allí En el estado Bien en su casa Además Ven en los pobres Que está ahora Por verme hoy aquí Pues Rafael Creo que tienes razón Que en consideración A los compañeros De juego De este hombre Vamos a esperar A que nos Cuando tú creas Que hay suficiente gente Ahí en el hogar Nos llamas Y quitamos la mampara ¿Te parece? De acuerdo Perfecto Venga Pues vete A la gente Rafael Gracias Pues hay que esperar Hasta que nos llamen De río Claro Te has quitado No Esto yo ¿No les parece? El miedo Capas habla Del pariente feo Estaba Ha dicho Más pillado Bueno Vamos a hablar Mientras con Carmen Mientras se reúne La gente En el hogar El pensionista Allí En el pueblo De Inglonso Vamos a hablar Con Carmen Buenas tardes Carmen Hola Buenas tardes Vienes de donde De Olivares De Olivares Sevilla Edad 64 64 Estado civil Divorciada Hace de esto ya unos pocos de años 14 14 años lleva divorciada Esta mujer que tiene ¿Cuántos hijos? 3 ¿Y nietos? 3 Va de 3 en 3 Voy de 3 en 3 3 hijos 3 nietos 3 psicólogos Sí Para recuperar Mi autoestima La autoestima Has necesitado Ayuda profesional Para volver a ser Casi casi Como dices tu persona Sí Porque te quedaste muy mal Sí Me quedé Tocada de lala Como se dice 26 años de matrimonio Y te quedaste Fue según Por el daño Psicológico Que suponía Mantener esa vida Al lado de ese hombre Tuviste que decidir Entre qué Salud Hombre No podía cambiar El dinero por la salud Quería la salud Antes la salud Llevas ya muchos años sola Sí 14 Sí Y dices algo Que me gustaría Que escuchasen Todos en casa Para que vean Que a todo el mundo Le pasa lo mismo A cierta edad Quedarse solo Y ponerse a buscarse la vida Tú dices que estás Desorientada Sí Completamente Recién separada Me imagino Que gana Ninguna Nada Aparte de miedo Tenía miedo ¿Miedo a qué? Hombre a lo nuevo Aunque quería separarme Pero En ese momento Como el duelo Entonces estaba Tenía miedo De verdad Bien ¿Por qué ahora sí que eres? ¿Por qué ahora sí te ves capaz? Porque ahora Me encuentro muy sola Y quiero tener un compañero ¿Te está ganando la tristeza? Sí, porque Yo tengo tres hijos Pero Con una de ellas Cristina Que vive en México Y he estado Siempre Muy unida a ella De hecho Tiene los dos hijos Estos Son mayores Ya tienen 12 y 13 años De Cristina Pues lo hemos criado Entre su madre y yo He sido como La segunda madre Y has estado entretenida Sí Has tenido nietos Sobre lo que volcarte Y de repente tu hija Se va a México Se lleva a los nietos Sí Y ha sido el remate Además también he estado trabajando Y ahora no Porque ahora Ya tengo la edad que tengo Y la crisis ya es tan brutal Como que Y no ha aparecido ningún hombre Bueno, sí he conocido eso Pero No el que tú buscabas No, no, no Porque dices tú Que los hombres no llevan Una idea clara ¿Las mujeres llevan las ideas claras? Sí Sí, ¿no? Os da vergüenza Os no os da vergüenza decir Hay muy pocos Con las ideas claras Y hay algunos Que tienen las ideas tan claras Que son como aguchas Que no hay ni idea Que le falta consistencia De lo clara que está la idea ¿Sabes lo que te digo? O sea que es aguachirri ahí Pero no tienen ni edad Atención Ni pensamiento De tontear No Busca una relación formal Vives con una hija Sí Que tiene 38 años Sigo la mayor Pero Independiente Sí Sale a trabajar por la mañana Y vuelve por la tarde Pero tienes amigas Sí Tengo muchas amigas ¿Eres una mujer sociable? Sí, sí Mucho, mucho ¿Y qué pasa? ¿No te presentan ellos A un hombre Que digas tú Mira He conocido a este hombre Creo que va contigo Carmen Te lo voy a presentar No, no No ha coincidido No ha pasado nunca eso No Bueno Hay una pregunta Que se hace ella Como muchos de ustedes En su casa No me canso de repetir Que somos todos Bastante parecidos Si otras personas Pueden ser felices Porque lo voy a hacer yo ¿Por qué no lo vas a ser tú? Claro Y dice otra cosa ¿Por qué Dónde estás Que yo tenga Que aguantarme Sufriendo en soledad? Por lo que piensen otros Por lo que opinen Porque es un poco Penoso A todo esto Lo que decíamos antes ¿Se puede decir Que quizá Uno de los pilares De tu vida Que era tu hija ¿Se fue a dónde? A México ¿Y tú con ella? Sí Diez meses He estado en México Diez meses en México Cuidando a sus hijos Sí Estando con ella ¿Cuánto tiempo Hace que has venido? Tres meses ¿Y qué ha pasado? A la vuelta ¿Te has sentido? Pues al principio Como claro Llegué De los amigos Mis hermanos Pues estaba Pues no Tanta añoranza Pero Ahora llevo dos semanas ¿Qué pasa? Que los hechos Falta que no vean Los hechos Muchos de menos Pues Buenas tardes Hola Hola Cristina Hola ¿Qué pasa? Sí Además estoy llorando Te estoy escuchando Mira Ya se me han saltado las lágrimas ¿Qué pasa cariño? Pues nada Aquí Escuchándote Buenas tardes Cristina Gracias por estar con nosotros ¿Dónde ¿Dónde estás viviendo ¿Dónde estás viviendo en México? En Aguascalientes En Aguascalientes Mamá Se siente sola De un tiempo a esta parte Más Se echa de menos ¿Cómo encuentras Tua mamá? Bueno Pues la noto Muchos días triste Mira Yo también me pongo triste De escucharla ¿A ti te parece bien Que intente Rehacer su vida? No No me parece genial Ojalá Y la hubiera Rehecho Ya hace mucho tiempo O sea que Yo Le agradezco enormemente Y encantada Y feliz ¿No? De que Estuviera mucho conmigo Y con mis hijos Que bueno La echan también Muchísimo de menos Y la La extrañan mucho Pero Pero claro Yo entiendo Que ella necesita Una pareja Y necesita Otro tipo de 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 vida Salir Entrar Divertirse Claro que sí No ha tenido suerte mamá ¿Verdad Cristina? No No mucha No Bueno Ella está aquí Calladita Emocionada Ya lo verás Si quieres Luego por internet Ajá Pero Aquí la tenemos Que te echa de menos A ti Y a los niños Claro Y que La llegada estuvo bien Porque fue como La familia Los amigos Pero a pasar tiempo Vuelven las cosas A su Un cauce habitual Y ella Se encuentra sola Por eso está aquí Si quieres decirle algo A tu hija Cristina Dime mamá ¿Y los niños? Bueno en el cole Sí Dale muchos besos Cuando lleguen del cole Sí Se los doy de tu parte De todas maneras Tú sabes Luego te ve por Skype Vale Luego hablo con ellos Y contigo Cristina Vale Un beso Gracias por conectar con nosotros Desde México En directo Un beso cariño Gracias a vosotros Un beso Un beso a todos Bueno Está bien Ayer fue Washington ¿No? Si no recuerdo mal La conexión Hoy Aguascalientes México Una ciudad De la que se va a acordar José Tomás Toda su vida Ah es verdad Pues tiene una casa En Aguascalientes A él le gusta mucho Vivir allí Ahí es que Ahí es que Volvió a nacer Aparte que allí Sabe que Son muy aficiones A los toros Allí los toros Están las ferias De San Marco Que habrá escuchado El mes de abril Esta mujer Que ustedes están Viendo en pantalla Carmen Nació en Sevilla Siendo la segunda Hija de un señor Que trabajaba ¿En qué trabajaba? Era Policía Armada Se llamaba entonces Policía Armada Después Policía Nacional Pero en mi tiempo Cuando nací Era Policía Armada O sea tu padre era de los grises De los grises De los grises ¿Se acuerdan de los grises o no? Sí Corre que vienen los grises Se decía Muy bonito Porque se cuenta La anécdota cierta De un Policía Armada A caballo Que sorprende A un estudiante Los dos van corriendo Uno por uno Y otro por otro Y se encuentran En una esquina De una facultad En Madrid En plena manifestación O en plena protesta Se desenfunda la porra El policía Y el estudiante Se queda mirándolo Y le dice El policía Disuélvase Y el hombre No supo que hacer ¿Cómo se disuelve uno solo? ¿No les parece? No es un café con leche ¿Cómo te disuelves? Yo os digo Disolveos al horno ¿Cómo os disolvéis? Os disolvéis muy mal Para mi gusto Bueno, pues Su padre Su padre Policía Nacional Lo que se conocía Como Policía Armada ¿Tu madre? Armada de casa Pero tu padre Tenía un destino Poco común O sea Uno piensa Que el policía Está con la pistola Por la calle Investigando Persiguiendo Deteniendo Sí, ejerciendo De policía ¿Y tu padre Estaba? Tenía un destino En el cuartel En la Alameda de Hércules Estaba el cuartel Bueno, que sí Ahora la jefatura Bueno, un cuartel Un economato Que había allí ¿En el economato? Sí ¿Tu padre se encargaba de? El pescadero La pescadería Qué bonito, ¿eh? Un policía pescadero Sí Bueno, nunca ejerció De policía Solamente en Semana Santa Él no se ponía En uniforme Nunca No, no, no Solo se lo ponía En Semana Santa Sí, sí Que le ayudabais todos A prepararlo Sí, yo el correaje La botonadura Le daba un sidol Qué maravilla, ¿eh? Ajá Imagínense que vas a atracar La pescadería Sí Y el pescadero Es policía armada Sí, sí Es un... Total Él odiaba esto De los trajes Y de la forma Que entonces ejercía La policía Sus funciones Y tu padre No solo trabajaba en eso Trabajaba en algo Que también ha influido Mucho en ti Sí, el cine ¿En qué trabajaba tu padre En el cine? Mi padre era de portero ¿Portero? Del cine Un cine de verano Después de un cine de invierno ¿Y eso te permitía a ti que...? Uy, del cine... Sois una cinefila que no vea Te has visto Cientos de películas ¿Cuánto tiempo estuvo tu padre De portero del cine? Pues en el cine de invierno Poco Pero en el cine de verano Estuvo como... Yo qué sé Como 15, 16 años más ¿Y tú te podías ver Todas las películas? Todas las películas Y de cada noche Le llevaba el bocadillo Porque claro El hombre cenaba Trabajaba muchísimo Estaba desde la pescadería Del cuartel a las 4 Por ahí Se echaba un rato Y a las 8 ya estaba en el cine Y mi madre me mandaba A mí y a mi hermana Con el bocadillo ¿Y si la película Era para mayores de 18? Ay, si no Me iba alguna a la cabina Él te llevaba a la cabina Y podía ver la película Para mayores de 18 Bueno, 18 Que no era nada Era un besito Sí, bueno Lo típico de entonces Sí Bueno, el caso es que Las españolas Dice ella Que alguna vez Tenían censura Sí, claro Muchas, muchas Tu padre era un hombre recto Dices tú Al que había que respetar ¿Tú crees que algo de represión Si había? Claro, en aquellos tiempos No es como ahora La mujer Además los padres con las hijas Tremendo Tremendo Ella dice que sois La generación sandwich ¿Por qué? Porque antes eran los padres Dictadores de los hijos Y ahora son los hijos Dictadores de los padres ¿Eso es verdad, Alonso? Sí ¿Ahora los hijos Son los que mandan en los padres? Son los padres ¿Falta educación? Sí Sí, ¿no? Ahí hay una señora Que tiene un cabreo con su nieto Porque lo está pagando hoy Se está desahogando aquí hoy Bueno, total Que con 14 años Esta mujer Deja los estudios Y se pone a trabajar ¿En qué comienzas Que no te convenció mucho? Me fui a un taller De costura Con un sastre En la calle Imagen Y no te... Yo era una Me dolía la espalda mucho Digo, yo cose Bueno, porque Venía de tradición Mi abuela Mi abuela Cosía Mis tías Era una de ellas sastre Otras dos bodistas O sea, que eso estaba Era familiar No es que había un taller En casa de mi abuela Y yo de ahí Aprendí a sobrinar Todas las cosas estas Esta mujer que se colocó Luego en galerías preciadas ¿Se acuerdan de galerías preciadas? De por lo menos de oírlas Y luego ya pasó al corte inglés Sintió un flechazo a primera vista Que ella cree que sí Efectivamente Fue que le gustó físicamente Y además Atención Porque esto A los padres Se les ponían los ojos Como platos Se les caía la baba Perdían el conocimiento Si se enteraban Que la niña Estaba saliendo Con un Un hombre Ingeniero La palabra mágica ¿Se acuerdan? Te decían Es muy feo Pero es ingeniero ¿Se acuerdan o no? ¿Ha venido el público a los no? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué digo? Se han muerto todos los de los no Y no, no Están ahí Están ahí todavía Se decía una frase Que todavía se mantiene Muy buen partido ¿Se acuerdan de eso? Un partidazo Farmacéutica Con farmacia ¡Soya! Eso era ya Eso lo decían Con golpes en los muslos Y en los pechos Lo decían las madres Bueno Total Hizo contigo Lo que quiso No me refiero físicamente Si no Él dominaba la situación Sí Pues totalmente Tú eras una niña Controlador totalmente Bueno Su padre la sorprendió Y le dijo En la calle no se habla con hombres Para adentro Él pidió permiso Y descubres que es celoso Pero Los celos Recuerda cómo se veían entonces Si un hombre era celoso Lo era ¿Por qué? Porque te quería mucho Porque te quería mucho ¿Se acuerdan de eso? Es que no quiere Ni que me roce el aire Sí Y por eso te dije Quedan encerrado en tu casa Claro Porque en la calle hace aire ¿Vale? Y entonces te quedabas Encerrado en tu casa Por ejemplo Tú hablabas con un cliente Había un escaparate Él te leía Y se formaba Sí Cuando salía Porque hablaba Porque me reía Porque No era su único defecto Según dices tú No era un hombre detallista Para nada Ni cariñoso ¿Tú no te dabas cuenta de eso? Sí Pero sería Estaba tan pillada Tan enamorada Que no Pero tu madre Si se dio cuenta ¿Qué te dijo tu madre? A mi madre Cuando estábamos de novio Dice Te podía casar con quien quiera Pero va a ser más desgraciada Siempre me decía Muchas veces Tú elegiste libremente Dices que no le he puesto la culpa a nadie No, yo solo dije que yo no le he hecho la culpa a nadie Bueno Os ofrecen trabajo en Cataluña Él que ya había conseguido Entrar en Telefónica Dice Nos casamos y nos vamos a Cataluña Os casáis Boda que en vez de Comida o cena Fue Desayuno Desayuno Yo lo haré Yo lo haré Aunque pilla mediodía Para gastar menos Voy a dar un café con leche Con un churro Es que me casas a las 10 de la mañana A las 10 de la mañana no Yo no madrugo para casarme Eso ya te lo digo Pues me casas a las 10 de la mañana Yo no me levanto a las 8 Me voy a ir a la peluquería Me hago la permanente y todo Claro Me he tiño las raíces Me hago la cutícula No, no, no Casas a las 10 de la mañana Yo quiero casarme con la ingles brasileña Y la... Y no Eso No puede ser Yo la tengo que levantar A esta hora no puede ser Juan Si fuera para otra cosa Pero para casarme Bueno, ella dice que la noche de bodas Más o menos tenía idea ¿Qué es eso de más o menos? Hombre, porque... Era muy lanzado Era muy lanzado Era muy lanzado Es bonito eso, ¿eh? Tenía más o menos idea Lo que es el concepto Pero bueno Él, dice ella Ya tenía más rodaje Sí, sí Vamos a decir que tuvo Unos embarazos No vamos a entrar en detalles Terroríficos Con problemas Que es que además había que tener cuidado Y sin embargo se quedaba embarazada En la cuarentena Que falleció Que falleció Uno de los... En uno de los partos falleció Por daños irreversibles En el cerebro Cosa que incluso Te recomendaron O sea, vamos Te recomendaron Casi es mejor Que haya fallecido Porque hubiese sufrido mucho De haber vivido Pero vuelves a quedar embarazada Y todo esto Todos estos periodos De sufrimiento Los has pasado en soledad Por los viajes Claro Por vivir Los traslados Porque he vivido En muchos sitios de España Has vivido En muchos sitios de España Y no has llegado A tener amistades Por decirlo de alguna manera Que te apoyasen En estos momentos Y él tenía que trabajar Claro Yo llegaba a un sitio Estaba viviendo Hasta cinco meses Perdiste la ilusión Con tu vida Sí ¿A qué lo atribuyes? ¿Cuál fue el comienzo? ¿El proceso de deterioro? ¿Cuál fue? Hombre El tema de los detalles Detallistas De dejarme sola Y largarse Y dejarme sola Y claro Cuando tenía Los niños pequeños Igual Pues se largaba Y claro Me di cuenta de que Necesitaba una familia Quería tener una familia Pero no sabía Lo que era El concepto de familia Para nada El enamoramiento Que tú tenías Con él Dice ella Que lo fue perdiendo Tuviste tener Esta mujer Tuvo que tomar la decisión ¿Te pensaste alguna vez Separarte? Ahora lo veremos Y si aguantaste Fue por una sola razón Por mí sí La de todas las mujeres O la de la mayoría Estabas sola Cuidando a tus hijos Y teníais Un montón de traslados Y para que la gente Se haga una idea Lo que esta mujer Con sus hijos Y sola Con la familia Lejos Tuvo que aguantar En cuanto a traslados Ya saben ustedes Lo que nos pesa Cualquiera una mudanza Sí Las mudanzas son De verdad Horrorosas Pero si no es Si no es ni siquiera En tu propia ciudad Que te tienes que ir Como ella Atención Hasta que le dieron Plaza en Sevilla Estuvo en Bañolas Gerona En Malgrat de Mar Barcelona En Casa de la Selva En Aranjuez Madrid En Orihuela Alicante En Jerez Cádiz En La Palma Del Condado Huelva Le dijeron al Osno Y dijo Ni muerta Y luego a Málaga O sea que podría haber sido Paisana Y podría haber conocido A tu primo feo Y a lo mejor Nunca se sabe Porque lo ofrece Muchas gracias Muchas gracias Bueno No No te atreves a decir Que hacía vida De soltero Pero casi ¿Por qué? Porque Salía de trabajar Se duchaba ¿Pero hacíais vidas Separadas? No, no, no Vivíamos juntos En casa Pero él vivía mucho En la calle Vivía mucho Y ahora yo te voy a preguntar ¿Ha pasado el tiempo? Sí ¿Has analizado las situaciones Que has vivido en tu vida? Tienes Eres una mujer Que veo yo Desenvuelta ¿Tú crees de verdad Que tu marido No soportaba Que tú fueras La que destacase En una reunión? No, no lo llevaba No soportaba Nada ¿En qué se le notaba? Porque a lo mejor Me veía bien Yo me veía Estaba a gusto Riendome Conversando con Los amigos Y eso Y lo pasaba Decía Vámonos para casa Que ya Que no Que nos vamos O que había informe Semanal Cualquier cosa Que era muy metódico Una persona cuadrícula Pues Cuando echaba Informe semanal Si estábamos Por decir Estábamos reunidos Vámonos ¿Qué? Pero ahora Para quitarme Del medio Para que no Verme reír Ni verme a gusto Cuando me veía bien No le agradaba Y ella lo notó Porque esto le pasó Un martes Y informe semanal Era un sábado Y dijo Vámonos para casa ¿Qué? Ella dice Que este hombre No soportaba Cuando Perdía protagonismo O lo cogía ella Si la veía feliz De alguna manera Tenía que ensombrecer El momento Y muchas veces Optaban Por abandonar La reunión Para que tú No Te sintieras bien Según cuentas Luego lo que has llevado Muy mal Ha sido el tema económico Si Es fatal ¿Qué ha pasado? Porque a mí me daba Un sueldo Del 1 al 31 Esto es lo que tiene Y yo le decía Digo Tú eres empleado De Telefónica Y yo soy tu empleada O sea Es como si él Te pagase Tus servicios Si Me daba un sueldo De mi amiga Y de ahí se acaba Claro Yo tenía que administrar Para la casa Para los hijos Absolutamente Dependiente de él Y tú dices Que no se ha acordado Nunca de un cumpleaños No Aniversario Detallista nada Detalle cero Pero me ha llamado la atención En Navidad Tus hijos O decía Que llegaban La Navidad Y los reyes Y decía Bueno vamos a comprar Los reyes Esos cosas del corte inglés Entonces pues Mi madre es la que se encargaba De los regalos de reyes Bueno Ella dice Que ha habido un momento En su vida Que ha pensado Verme como me veo Con lo que yo he trabajado En mi casa Pero ella tiene el consuelo De que su casa es suya Antes dice ella Sí que tenía A lo mejor Más dinero Pero menos dignidad Y ahora le consuela Hay algo que me choca Porque a priori 14 años hace que te separaste Entiendo que eras una mujer Evidentemente Más lozana Más Claro Que Tu marido te decía Que no eras una mujer femenina No, no Cuando Bueno Me defendía ¿No? Porque venía a atacarme Y yo salía a mí Y decía Tú no eres femenina ¿Y te lo llegaste a creer? Sí que me lo creí Sí ¿Pensaste? Me miraba muchas veces En el espejo y decía ¿Será verdad? Cuando me lo dice tanto ¿Por qué no? Seré femenina Sí, sí ¿A dónde llega El machaqueo Psicológico? Bueno Total Esta mujer Deriva en tener Un complejo enorme Por su parte Y dices algo Que me vas a permitir Si no tienes pruebas Y si no lo puedes demostrar Que te basas en la intuición Nos lo saltamos ¿Vale? Porque no No te consta Que haya habido Ninguna conducta Ajena al matrimonio ¿Entiendo? Yo no me lo supongo Pero vamos No puedo decir Que sea verdad ¿Tú crees Que pudo ser así? Sí, creo Pero como no Hay nada que Bueno Solamente una vez te dijo Entra en una cafetería Y una muchacha Se ha dirigido a mí Y me ha dicho Que le interesó mucho No, fue que yo Me vine de Orihuela A dar luz A Cristina Aquí a Sevilla Y unos días Antes de dar luz Me suena el teléfono Y me llama Y dice Mari Porque me dice Mari Yo me llamo María del Carmen Y Mira estoy aquí En una cafetería Conocí de una chica Y le he dicho Que Pero le he dicho Yo que estoy casado Mamma mía Yo me quedé Imagínate Me quedé de piedra Digo Vamos Que conozco una chica Que le digo Oh Dios ¿Tú no entendiste Por qué hice esa llamada Si no era para Darte celos O molestarte? Yo me imagino Que sería eso Diría A ver si está así No me deja nunca Bueno porque no dijo Y no le he dicho Que estoy casado A ver si no me deja nunca A ver si no me deja nunca Bueno ¿No le contaste A nadie de tu familia Lo que pasaba En tu matrimonio? ¿Nadie supo Nada de esas humillaciones Que tú Bueno Sospechaba Bueno me imagino Por su carácter de él Me comentaba Que de qué manera De ese tiene Que hombre más Porque era muy sarcástico Muy irónico Siempre estaba a la defensiva ¿Sabes? Entonces mi Mi hermana De ese Que hombre más Aparte que no era Una persona Familiar Ni nada de esas cosas ¿Sabes? ¿Le molestaba a la gente? Efectivamente Le molestaba a mi familia Le molestaba a todos Y entonces Pero la gente dice Tú estabas engañada Porque se extrañaron mucho De que te separases Sí, sí ¿Por qué? Porque yo de cara Vamos a la calle Por mis hijos Por la familia Por respeto Yo me solté Como se dice aquí Igualmente a la melena Cuando murió mi padre Que me sentí De verdad liberada Para poder hacer Lo que tú querías Pero se hizo otra promesa Mi hijo Cumplirá Dieciocho años Y yo haré Tal cosa Se lo seguimos contando Después de esta pausa Muy breve A todos Rico ¿Hemos permitido Que la pareja Se vea en el intermedio? No Es que la gente En casa dice Esto ya se han visto Esto ya Da igual A Juan y me llegó Que le atropelle un coche ¿Verdad? No Hombre no Por favor Y le digo una cosa Tenemos un problema Gordo Ahora mismo No conseguimos Conectar Con El hogar Del pensionista Y no tenemos Autorización Vaya Dios Si la torre De control No me da permiso No puedo aterrizar Es lo que hay Tienen que aguantar Tienen que aguantar Capaz de haberse ido Y todo el día Alejandro ¿Y si lo ha hecho El tío se hace la puñeta Y no quitamos la mampara En todo el día Y mañana Estamos aquí esta mañana Estamos hablando Con Carmen de Olivares Sevilla Les recuerdo 64 años 14 de ellos Lleva divorciada 3 hijos 3 nietos 3 psicólogos 3 mosqueteros 3 eran 3 Las hijas de Elena Y ninguna Eran buenas Era la locura Y ninguna eran buenas Bueno pues Mujer positiva Que se encuentra Últimamente Especialmente Triste Porque Entre otras cosas Se ha ido Su hija Uno de sus pilares Fundamentales A México Y aunque ha pasado 10 meses Con ella allí Como ya no trabaja O no está trabajando Y está aquí Sola Con una hija Que trabaja Y es independiente Pues ella Se encuentra Baja de ánimo Busca Conocer a un hombre A un Encontrar a un compañero Esta mujer Hija de policía Armada Que también era Portero de cine Y que la convirtió En una seguidora Fiel del cine En una cinéfila Pues Quiso el destino Que se cruzara Un hombre en su vida Del que ella se enamoró Con un defecto Importante Pero que no supo ver Aunque la madre sí Un hombre Celoso Que la madre le dijo No te va a hacer feliz Se casaron Se casaron tras cinco años De novios Para poder trabajar En Cataluña Tuvo verdaderos problemas Graves con los embarazos De hecho Perdió Alguna criatura Por el camino Y Unos comienzos duros Muchos traslados Falta de cariño Poco detallista Intención de separarse Pero miedo A quedarse sola Dependiente De su marido Económicamente Hasta el extremo Hasta sentirse Una empleada De él Que además Según cuenta ella Pues Le hacía mucho daño Cuando le decía Le reiteraba Insistía en que no Era una mujer femenina Ella llegó a pensar Que no lo era Y cree que este hombre Sí quería por un lado Tener una familia Pero No ponía de su parte No se responsabilizaba En la medida En que debiera haberlo hecho Bueno pues Les decíamos Que llevaba 26 años Casada Aguantando este tipo De matrimonio Cuando decide Que cuando su hijo Cumpla La mayoría de edad El pequeño Cuando el pequeño Cumple la mayoría de edad ¿Qué? Separarme Que te separabas Pero empiezas a ir A un psicólogo ¿Qué te dice el psicólogo? Nada Que yo Cuando Dio que no tenía autoestima Y que no me quería decir Pero Una mujer como tú Me ha puesto el espejo delante Mírate ¿Cómo no te puede tener autoestima? Con el pedazo de mujer que eres Me decía Pues Esta señora Se lo dice a su marido Nos vamos a separar ¿Te creyó? No te creyó capaz Yo creo que no Pero atención Le presentas la demanda De separación Y te dice algo La libertad Es muy cara La libertad Te va a salir muy cara Y dices tú Que es cierto Y tan cierto Que te salió muy caro Carísima Solamente obtuve La mitad de la casa De donde vivíamos De Bormujo Y con esa mitad de la casa Me compré Donde vivo ahora Sus hijas La apoyaron mucho Sí Esta señora Ha tenido que ir A tres psicólogos Para que Para volver a ser Ella misma Se dice Como nos decía Antes Ildefonso Hablando consigo misma Se ha dicho Tú puedes Sí Tú tienes que intentarlo Tienes que conseguirlo Y hay algo Que también Le Puede ser útil A usted Que está viviendo el programa Y que está solo Piensa Si he llegado hasta aquí Es que puedo Y tanto Bueno En 14 años Según tú No lo has intentado No ha habido ningún señor Es que no Al principio por el duelo Y luego Sí Luego salía De vez en cuando No ha aparecido ese hombre Pero no ha aparecido nada ¿Cómo debería ser ese hombre? Perdón Descríbeme ¿Cómo te gustaría Que fuera ese hombre? Pues me gustaría Que fuera un hombre Que inmerso Generoso Todo lo que no he vivido Que me haga reír Que le guste viajar Que le guste bailar En fin Un hombre culto Claro Culto sobre todo Con sentido Que le guste bailar y viajar Puede hacer las dos cosas a la vez Y puede viajar bailando Que lo haga Que lo haga Conversador Dialogante Que sea dialogante Por detrás Y por delante Gracias a los no Los no siguen vivos Tranquilos Era Puede estar 66 ¿De dónde sea? Es de Andalucía Por donde sea Pero bueno Te vendría muy bien Que fuera el entorno De Sevilla Claro Por supuesto Vale A ser posible Que no fume No, no, no Ni beba Y beber Y beber pues lo normal Hombre Beber agua Sí Bebida Caballero Que llama Interesándose por esta mujer Buenas tardes Señor Buenas tardes Juan Nombre por favor Manuel Manuel Adelante Os dejo conversando Bueno Estoy viendo el programa Es la primera vez que llamo De hecho He de decirte Que había llamado Y colgué Porque me dio vergüenza Y Visto y observando A Carmen O Mari Carmen Como ha dicho después Pues La verdad Digo Yo llamo Para Intentar Por lo menos Conocer a esta mujer Personalmente Eh El El Compañero Por lo visto Tendrá que ir A la práctica Porque de femenina Por Dios Que no es femenina Esa mujer Y es una maravilla De femenina Muchas gracias No 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 se las gracias Por algo que es verdad Cuando Cuando se miente Es un piropo Pero decir la verdad No hay que dar la gracia Cariño Bueno Decirte Con la Ibare Yo soy de Sevilla No me vas a preguntar Porque te lo voy a decir Yo soy Soy dialogante Soy viudo Ajá Tengo 67 años Bien Me estoy adelantando ¿No? Sí, sí, sí Me estás facilitando Ya Es para hacerte Todavía más cómodo Y bueno La verdad Me gustaría Muchísimo Verte personalmente Porque Las personas Somos un mundo Cada uno ¿No? Perdóname Manuel Fumas Bebes No, no Beber no Con moderación Oye Me gusta El Bull Rioja Está bien Una copita de Rioja Y la tónica Y la tónica Me encanta La tónica Sue O la que sea No Marcas no Bailar Viajar Vivir Estar activo Vamos Viajar Y cantar Sí Bailar Me apuntaré A una academia Y sobre todo Si la profesora es ella Ay, qué bien Qué bien Más cosas No sé Cuál ha sido tu profesión No sé si tienes Bueno, mi profesión Ella En Olivares Me conocen bastante bien En Olivares Mi profesión La conocen He sido técnico En una disciplina Que no es normal Es de Y bueno Bueno, pues ya se lo contarás a ella detenidamente Efectivamente Vale, pues Porque conocerá Si vive en Olivares No sé qué tiempo Hace que vive Yo vivo hace siete años Entonces, sí De todas maneras Me conocen Sobradamente Y igual Incluso Alguna amistad Tiene Que me conocen a mí A nivel profesional Te hablo, ¿eh? Ajá Pues Manuel Le damos el teléfono a la señora Y Ella es la que se pondrá en contacto contigo ¿Te parece? Estupendo Pues muchas gracias por llamar Bueno, a ver Esta mujer Que se tenía que mirar al espejo Por recomendación del psicólogo Para superar La mala impresión Que tenía su marido de ella Que le decía estas cosas Que tanto duelen en general A todo el mundo Pero a las señoras especialmente Y dentro de ellas Hay mujeres que están especialmente sensibilizadas Para cualquier crítica Que pueda suponer un menoscabo de su persona Incluso sin mala intención Pero que sepas que Superamos Las Doscientos ochenta llamadas En estos momentos Doscientos ochenta hombres Hay fuera Muchos más Que les hayas parecido Estupenda Pero doscientos ochenta Que se han molestado en llamar Y dejar sus datos O sea que Esperemos que no te pongas mucho más femenina Porque a ver quién te aguanta De verdad Para que ya Bueno José Es tu turno Con permiso de Carmen Bienvenido ¿Vienes de dónde José? De la provincia de Badajoz Oliva de la Frontera Oliva de la Frontera Me encanta el nombre Oliva de la Frontera A quince kilómetros De encinasola Exacto Recordemos A ver si somos capaces Que hicimos El día siguiente Al día Que perdimos La virginidad Pensemos ¿Qué hicisteis El día siguiente A perder la virginidad? Pensadlo ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no? Bien Es el primer público Que viene Que no ha perdido la virginidad Bien ¿No os acordáis? Porque del día Que la perdisteis ¿Os acordáis? De lo que estabais haciendo Bueno pues atención Porque eso tiene relación Con lo que luego vamos a contar Cuidado Tener una pareja a su lado Dice este hombre Sería la felicidad Más grande de mi vida Puesto que Dentro de un año ¿Qué pasa? Menos de un año Menos Once meses ¿Qué pasa? Me jubilo ¿Y qué te pasa? ¿Por qué te jubiles? Porque Me aburro Porque solo ¿Te da miedo? Miedo no Porque yo no le tengo A la vida No le voy a tener miedo Es una forma de hablar Que no te gusta Te desagrada No, no, no Eso de ir a tu casa Tú solo Encerrarte Y antes salías por la puerta Para trabajar Te relacionaba Pero ahora Y ahora cuando llegue La jubilación De hecho he pensado De Si pudiera hacerlo Regansarme un par de años Porque físicamente Me encuentro bien Pero claro Si te dejaran continuar Seguirías Seguiría Con mucho gusto Trabaja de jardinero A nadie A nadie se la deseo Y al peor amigo Sales de tu trabajo ¿Ves el programa? Por supuesto Eso me tiene enganchado Te tienes No sé por qué Pero me tiene enganchado Bueno Pero que no da ahora Que yo lo veía en Alemania Que yo estaba en Alemania Y me lo veía en el programa Te distraes con la caza algo Sí Con los perros Pero bueno Esto es un domingo Un fin de semana Y por las tardes Cuando doy mi trabajo Me voy y termino el programa Veo el programa Voy con mis perros Allí me detengo un poquillo Pero vengo a casa Y solo Y solo Y camino de nueve años Haciendo lo mismo No Ya tuve una relación también Luego lo vamos a contar Los solteros ¿Qué te dicen? Porque los solteros Siempre dicen No sabes la suerte que tienes Ah Pero que los solteros Pero yo digo Yo digo Que los solteros Digamos el solterón Porque ya de solteros A lo mejor pasan Ya pasan los solterones Como se dice Que no han vivido Como pareja con una mujer Entonces no saben Lo que es una mujer Ya Porque no saben Nada más Que yo que sé Que no saben Una mujer llena la casa Nosotros Los hombres Porque una mujer se queda viuda Y entra la vecina Pero un hombre se queda viudo Yo ahora mismo Si yo no entra mi hermana O mis hijas Y ahí no entra nadie Las moscas La goleva allí Como mucho Como mucho Y eso existe Eso es difícil ¿Por qué no entrais en las casas De los viudas? Habla la gente Y no podéis entrar en grupo Cuatro o cinco Madre mía Estas costumbres Nos van a llevar Por el mal camino Bueno De rodillas Le pedí a Dios venir Lo intentó en el pueblo Y no fue bien Y tus dos hijas Dice él Está feo decirlo Pero tengo unas hijas Extraordinarias Esta frase la tenemos Que eliminar ya No está feo decirlo Está muy bien decir Que tienes unas hijas Hay que presumir Por supuesto que sí Estoy orgulloso Como dice la gente Estará feo decirlo Pero mi hijo es muy guapo Que feo Dilo ¿Sí o no? O es muy generoso Muy bueno En fin Que tu hija para ti Ha venido una hija Acompañándote ¿no? Sí, sí Que tú has dicho Que para ti es como de la familia Por supuesto ¿Qué hacemos con tu padre? Venderlo ¿Venderlo? ¿Por lo que vale O por lo que él dice que vale? No, por lo que me den ¿Por lo que te den? ¡Uf! Muy barato Muy barato Eva María ¿Cómo es que no encontramos Una señora Allí en aquel entorno Un hombre que no tiene vicios Que es apañado Que es cariñoso Que la gente lo aprecia ¿Cómo es posible Que no encontremos Una persona de... ¿Eh? Dime Palón no Palón no No sé No pilla tan lejos ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Pues no tengo ni idea ¿Qué tipo de hombre es tu padre? Yo que te voy a decir de mi padre ¿Qué quieres que te diga? Te voy a decir que es bueno Como lo va a decir cualquier día No, pero puedes decirme Pues mira, es un hombre tranquilo Es un hombre limpio Es un hombre organizado Es un hombre que madruga mucho Es un hombre que puede hacer feliz a una mujer O... Yo entiendo que tú vienes a colocarlo Está bien, pero... ¿Vale? Pero se pueden decir cosas de... Yo lo vengo a colocar como la suegra Yo ahora soy la suegra No la hija ¿Es un hombre de bares? No, ahora no No tiene... No es un hombre de vicios No ¿Trabajador? De desayunar, sí Desayunar en los bares Trabaja Más de lo que le perteneciera Pero bueno, nada más de... ¿Es un hombre, por ejemplo Que le gusta ir al baile? Bailao no es ¿Ves? Ya puedes decir cosas de tu padre Anda Bailao no Bueno ¿Tú ves bien que venga Y que encuentre compañera? A mí sí Sí, sí, está estupendo ¿Tú crees que cuando se jubile Lo va a pasar mal? A ver, la soledad es mala Para cualquiera O sea, sea él O sea, claro que lo pasa mal ¿No? Digo por quedarse solo Porque hay gente que se jubila Y dice Estoy deseando jubilarme ¿Tu padre no? No Mi padre le va a costar una depresión La jubilación Vamos, mi padre venía tres meses a España Cuando estaba en Alemania Mi padre le costó una enfermedad Él no lo ha dicho nunca Pero estaba deseando irse a Alemania A trabajar, claro está Bueno Le han ofrecido sus hijas la compañía A este hombre que nació en Oliva de la Frontera Que ha tenido una buena infancia Necesidades, las justas Sí, lo de los tiempos que corría ¿Maestro particular quién? Mi padre Porque había que ir en burro Llobiendo y con lo que fuera Primer trabajo Uh, el primer trabajo Repartiendo leche Lechero, lechero, lechero Este me la puede quitar En las cántaras En las cántaras Leche de vaca De cabra De cabra Bueno Aficionado desde pequeño a la lectura Este hombre que aprendió de su padre Y que con trece años Atención, con trece ¿Te fijaste en quién? A mi mujer Un poco joven, ¿no? Eramos vecinos ¿Eres vecinos? Éramos vecinos, sí Eh, empezasteis a hablar Empezamos a hablar y... Y te dijo ella Nanay Nanay, que no ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Pues yo lo quería pasar con ella ¿Qué te dijo? Y me dijo que no Pero yo insistía Bueno, insistías Que empezaste con trece A intentar conquistarla Y te dio el sí A los diecisiete Cuatro años Para que te dijera una mujer que sí ¿Ustedes creen que ahora los jóvenes esperan tanto? No ¿Lo habéis comprobado vosotras? Bueno Se hacen novios Y unos novios raros Porque podían ir solos donde quisieran Dentro de lo que cabe Y en pleno noviazgo A la mili ¿Por qué te hiciste un experto en embarazos en la mili? Explícame esto Bueno, no vamos Un experto en embarazos No es que decir Yo trabajaba en el laboratorio En Badajoz Pero vamos a decir Me gusta la historia Por bocaza Porque no te callabas En la teórica del médico Tú tenías Ah, exactamente Es que En un alféreo médico Preguntando lo que Lo que Aquella pregunta fue Para lo que valía el corazón Y entonces levantaba El que estaba al lado Y el que estaba aquí Y luego el que estaba al lado Y ayúdale tú Y luego el que no No se había contestado Lo apuntaba al cine Y entonces Levantó lo que estaba en la mili Y yo antes que me diera nada Me levanté yo solo Y entonces me levanté Y dije Bueno, pues ayúdale tú Digo, es que yo tampoco lo sé Entonces, ¿qué te levantas? Digo, me levanto Se lo voy a explicar ahora mismo Porque le voy a preguntar A usted Por lo que es Una vertedera Que yo soy del campo ¿Usted me sabría contestar? Es que si yo supiera Lo que se ha gustado ahora mismo También sería médico Y le digo Eres tonto o idiota Y seguí firme allí Mucho tiempo Y cuando ya llevaba allí un rato Me se vino a la mente Y entonces le digo Mi alfere Se me ha venido a la mente ya Para lo que vale el corazón Y se lo dije Dice ¿Cómo te llama? Digo, José Rodríguez Carrasco Te acompaña Digo, de la cuarta Dice Te conozco muy poco Pero tienes cara de ser muy torpe Y me parece que a raíz de eso Me cogieron para sanidad Porque yo no tenía Te cogieron para sanidad Por haber hecho Las cosas del ejército Lo creo que sería eso Fijaros qué currículum En fin Estaba embarazada Se le inyectaba la rana Y la rana Decía Ahí era No, la rana no Decía Ponele una pipeta Que se llama Se la poníamos en el círculo de la rana Sacamos Ostraíamos el orina Se extraía Y la poníamos en un porta Que se llama ¿Y la mirabais? Se miraba en un microscopio Y cuando era positivo Pues aglutinaban los espermas Y si era negativo Pues no aglutinaban ninguno No se murió a ninguno En cierta ocasión Llego a un guardia civil Al laboratorio Entra Pide los análisis Los ve No No Llego a la puerta Inunció a la puerta Y yo salí yo Y le digo ¿Qué quería? Dice Que queríamos los análisis Que eran unos análisis Que tengo aquí pendientes Digo No se los podemos Da porque no están firmados Por el comandante Dice Pero ¿Me pueden? Decir como es Si es negativo o positivo Digo Eso se lo puedo decir Porque el análisis Está hecho Pero No se lo puedo dar No está firmado Bueno Con eso me es suficiente Total que nada Voy para adentro Demuestro su nombre Me da su nombre Lo miro ¿Qué salió? Positivo Positivo Sales a la puerta Un portazo pegó Que casi caiga a la puerta Era guardia civil Guardia civil Muy cabreado Pega un portazo Y se va Y se va Y nosotros soltamos Todos los tres Y os da por reír Por el reino Y se abre la puerta Y se abre la puerta Y era él Era el mismo tío Era el mismo Y dice ¿De qué se ríen ustedes? Digo No, el rey Uca Porque usted un portazo muy fuerte No sé qué viene Dice Hombre Es que no es para menos Acabo de salir del servicio Y antes de acostarme Ni nada Venía para acá Y ya me ha dicho Que se es positivo Tengo siete Y lo que viene De camino ocho Es para no dar portazos El guardia civil El guardia civil dio un portazo Y poco dio No sé si me lo voy a recoger Lo que ya no voy a recoger Lo que ya no voy a recoger Lo que ya El guardia civil Veía una rana Y se le caían unas lágrimas Como Albóndiga Total Emigra A Alemania Y dice A su suegra En cuanto vuelva por Navidad Me caso Me caso Bueno ¿En qué trabajabas en Alemania? Yo en Vivero En Vivero En cosas de jardinerías Muy fresquita Alemania Para cosas de Vivero No, fresquita Frío Frío En abundancia Yo estaba a 14 grados bajo cero allí Que ya es frío, ¿eh? Sí, sí, está bien Está bien A mí me gustó Una de las veces Se había helado La cántara Que tenía El anticongelante ¿Cómo lo ven? Yo le decía Digo, eso es mentira Eso no puede ser Y dice, pues mira Ahí la tienes Estaba helado El anticongelante Hasta 75 centímetros En la tierra He visto yo helado 75 centímetros Casi un metro Sí, por eso ellos meten Todas las tuberías De las aguas Y todos toman Subterrenes Pero lo que vamos Las calefacciones también Todo va allí Total A los nueve meses Este hombre viene de vacaciones Se casan Ya dices tú Habíais practicado La noche de bodas Más o menos Más o menos Estabas como Maricarmen Más o menos Tenías Una idea De por dónde Había que Por dónde iban los tibes Ya Bueno Sabe lo que hizo Al día siguiente De perder la virginidad No como los de Alosno Que vete tú a saber Lo que hicieron Al día siguiente Y sabe lo que hizo Porque al día siguiente Te hiciste Fue mi mujer Una foto Una foto Y lo conservo Y miren ustedes La marca de los tiempos El signo de los tiempos Este señor Ve la foto Y sabe Que fue al día siguiente De perder la virginidad Porque la cara De tu mujer Está triste Está triste Y no lo sabe nadie Ni se está enterando ahora Tu madre tenía Esa pesadumbre De aquella mujer Que en esa época Aunque era con la persona querida Pero había perdido la virginidad Que se consideraba Recuerden ustedes Una desgracia ¿Sí o no? Sí Qué cosas ¿Ha cambiado la cosa o no? Sí Puede hacer usted el lobo señora Muy bien Muy bien Ahora hay un programa ya De ordenador Que haces la foto Y si has perdido la virginidad Sale sonriendo así Te da igual lo que hagas Que sale riéndote Bueno pues Convertidos en marido y mujer Se fueron a Alemania Las niñas no llegaron Hasta los cinco años de casados Y dice él Fabricadas Tú y sus hijas son De buena calidad Fabricadas en Alemania Sí Pero nacidas en España Nacidas en España O veníais corriendo En cuanto A la hora de nacer Yo quería que debiera La nacionalidad española Muy bien Bueno Llega Un momento Fíjense ustedes La gente tiene Una fuerza Un valor Porque esta decisión A ti te cuesta Quedarte solo Por supuesto Estaba acostumbrado Estaba acompañado El miedo de todo emigrante Y lo hemos podido Comprar aquí muchas tardes Aquellos que vuelven a su país Pero se ha quedado Vuelven a Andalucía Vuelven a España ¿Cómo se dice esto en español? Dice yo no soy papá Entonces tú El idioma alemán no lo coges Porque no vale para nada De manera que el padre dijo Estas se quedan un poco más Se me echan novio alemán Y yo lo tengo que ir En mi vida Y tomas la decisión De mandar a tu mujer Vine yo con ellos Y nos vinimos los cuatro Y las niñas Para acá Y te vuelves tú ¿Cuántos años más Te quedaste tú Solo en Alemania? Diecinueve Vamos a hablar De un tiempo Que no es el que tenemos ahora Pero nos puede servir De referencia Diecinueve años Estuvo este hombre Solo en Alemania Que venía un mes En el verano Y tres meses En el invierno Y para venir tres meses En el invierno Tenía que trabajar Sábados Domingo Domingo Y festivo Y echar horas Festivos Y echar horas Extra Juntar horas Para que te los cambiaran Por días Sí, sí Y así Y hubo veces De que dame horas todavía Después de cada tres meses Aquí en el invierno Llegaba y tenía horas todavía Mira si hacía horas Joder Los alemanes contigo Fliparían, ¿no? Yo hice Bueno, pues diecinueve años Solo Dice este hombre Que su mujer era maravillosa Una mujer estupenda En Alemania A veces la gente Diecinueve años solo ¿Tú no tuviste la tentación Dime la verdad No me mientas Que te parto las piernas José La tentación Que tuvieron otros De irse con mujeres No Yo tenía la mente En mi mujer En mi silla Es que esto Lo pregunté una vez A un hombre Y ¿saben lo que me contestó? Dijo Yo me hubiera ido Pero yo me hubiera ido A Alemania Para ahorrar No le pagaba Ni a la mujer Dice Yo me hubiera costado Si hubiera sido gratis Pero como me cobraban Nada Yo había ido a Alemania A traer dinero A traer dinero Digo, ole Se veían dos veces al año Un mes en verano Como ha dicho Tres en invierno Este hombre Que así estuvo Un montón de años Hasta que Tras veintinueve años casados ¿Qué pasó? Tuve la desgracia Que me cayó enferma Cayó enferma tu mujer Lo intentaron todo No pudo ser ¿Te quedas viudo con qué edad? Cincuenta y cuatro Me parece que era cincuenta y cuatro Bueno, cincuenta y cuatro Un mincuentro seis Ya Rompió los planes Porque tu idea era volverte Claro Y disfrutar de todo Todo lo que no No creo que podía ser Pero cuando te queda el viudo ¿Qué hiciste? ¿Para dónde te fuiste? A Alemania A Alemania Madre mía Y mira lo que hice Para amargarme más la vida todavía Yo soy fumador Y estaba solo Tenía un compañero Que vivía conmigo también Pero se vino a él Llegué a yo Y se vino a él Entonces agarré Y tiré el tabaco Y digo Para que ya Me ocurra Todos los malos del mundo Tire Deje de fumar Entonces cinco meses sin fumar Para estar ya más a meses Porque el tabaco A veces te parece que te alivia Te da alegría O te da Te distrae Te consola Que todo lo contrario Pero en fin Nos parece a los fumadores Mira Solo en la casa Así como Para no ir a trabajar Porque yo estaba a gusto Era trabajando Es que la verdad A gusto estaba trabajando Porque estaba con los compañeros Que trabajaba con muchos polacos Turcos Y en fin Y entonces estaba El día de trabajando Era para mí un ¿Y te enteras que hay Una mujer De tu Juventud Que se ha separado ¿Y qué haces? No sabía yo que estaba separada Pues Tuve la sensación Y si yo le escribo una carta Pues yo sabía la dirección Me escribes una carta Me escribo una carta Y ella dijo algo Que a mí Yo no me lo creo Esto no lo ha hecho Ninguna mujer No sé qué opinan ustedes Ella contestó Y después de leer la carta Muchas veces Dice él No dijo ni que sí Ni que no ¿Las mujeres sois así? ¿Cómo tenéis esa habilidad Para ni para adelante Ni para atrás Ni para arriba Ni para abajo Ni sí ni no Pues ni sí ni no Pero me dio su número de teléfono Me mandó su número de teléfono Que eso es que sí ¿Sí o no? Claro, claro Claro Te das su número de teléfono Empezáis a hablar ¿Y qué? Porque tú Llevabas toda una vida Sin saber de esa mujer ¿La habías conocido? No, nos veíamos Pero a raíz de eso Que era mi viudo No hablaba con ella nunca Como no estuviera compañía Sola nunca hablaba con ella Porque en los pueblos Pasa eso Te ve un viudo Hablando con una mujer O una separada Y estos ya están Entonces Eso lo sabe ella De manera que se lo puede preguntar Muchísimamente Además si me está viendo Sabe que no estoy mintiendo O sea, no sé Tú aunque le tengas cariño Aunque la quieras Sí, sí ¿Tú no puedes hablar con ella? No 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 está bien visto Eso no está bien visto En los pueblos Y mira Lo hice a través de una carta Para no hacerle daño Porque si me dice que no No se entera Nada más que ella es yo Ni me siga Ni nadie en el pueblo Ni nada Tú me notas Aquellos que quieren decirlo Algo a alguien Y no se atreven Una cartita Claro Entonces A través de la carta Nos enteramos más que los dos Y no hay problema De ninguna Y cuando le mandaste la carta ¿Dijo que sí o dijo que no? Que tengo autónomo No digo que sí ni digo que no Pero me mandaste un nuevo teléfono Y empezamos a hablar ¿Y qué pasó? Y ya pues ya Pues me dijo que sí ¿Te dijo que sí? Sí Este hombre que había estado 34 años en Alemania Empieza a tratar a esta mujer Que estuviste con ella ¿Cuánto tiempo? Seis años Y muy a gusto dices Muy a gusto Muy bien Pero interferió una guía suya Entonces Ya Tuvimos que cortar Sintiéndolo mucho Pero tuve que cortar con ella De hecho Para mí es una gran señora Y Y la alabaré siempre A ver Porque tenemos Tenemos una llamada de teléfono Recuerden que estamos pendientes De la autorización Vamos No de la autorización Que nos tienen que decir Si han llegado Todos los que tienen que llegar Al hogar El pensionista A ver si es así Rafael Buenas tardes nuevamente Buenas tardes de nuevo Nuestro corresponsal Aquí Aquí me tienes En el hogar El pensionista Rodeado de De los amigos Y compañeros De Alfonso Y estamos todos pendientes De a ver Que me tienen la mampara Hombre ya de una vez Ahora sí Ahora tienes prisa ¿No? Estamos todos pendientes Si es que están Todos tus amigos Y compañeros Aquí pendientes De que nos tienen La mampara Hombre que me tienen Venga Alfonso Destortado Yo no digo que no Pero si has llamado Tú para pararlo Ahora estás cabreado Porque no le hemos quitado La mampara Y lo has organizado tú Claro Si ya lo sé Pero es que yo quería Que estuviéramos aquí Rodeados de sus amigos Y compañeros Vale, vale Pues nada Y ya están ahí todos ¿No? Sí Ya estamos todos aquí Venga Pues Mil Alfonso Que hay una partida De dominio Ahora mismo Que pega Que echa humo Ahora no voy Ni Hay algo que le entretiene Y le interesa más Pero Rafael Hombre Le das un saludo A toda la gente Del hogar Joder Y a ti Muchas gracias Por llamarnos Y por avisarnos De que ya estamos preparados Y te vamos a hacer caso Así que Muchas gracias Rafael Corre para la tele Que lo puedes ver Venga va Vale de acuerdo Gracias a vosotros Y te acueste Vamos Rafaelito Bueno pues Atentos En ese hogar El pensionista Del pueblo De este hombre De Islefonso Porque directamente Antonio Si no te importa Por favor Comunica a esta pareja Que en este mismo momento Damos paso a la publicidad Venimos ahora mismo Muchas gracias público Seguimos en directo Canal Sur Estamos en la tarde aquí ahora Con unas personas Que nos visitan Para dejar de estar solos Pendientes de que una pareja Se conozca Esa mujer que 34 años Llevaba sola Ese hombre que por el contrario Tan solo 4 meses viudo Cuidó de su mujer enferma 4 años Los dos quieren acabar Con su soledad Él ni se lo había planteado Solo quería salir del pozo Pero la vio a ella Y se ilusionó Y ella a su vez Ha conseguido ese mismo sentimiento Hablando con él por teléfono Riéndose los dos juntos Escuchándose las cosas Que se tienen que contar Han llegado hasta la confidencia Se han propuesto conocerse El hombre ha tenido a bien Y yo se lo agradezco En nombre de todo el equipo Conocerse aquí A pesar de que Le daba pudor No se No quería dar pie A comentarios Lógicamente por llevar Tan solo 4 meses separado Pero para él es un tormento Es una tortura No le gusta Sufre mucho No quiere seguir solo Se van a conocer Y llevamos toda la tarde A ver si se conocen Pero como no nos dan permiso Si no nos lo dan No nos lo dan Si no nos lo dan Del hogar del pensionista De su pueblo Pues aquí estamos Y claro Es tiempo que hemos dedicado A Carmen Y a José Que les recuerdo Es este hombre Vecino de Oliva de la Frontera Badajoz 64 años Viudo hace 9 Dos hijos Dos hijas Y una nieta Que nos ha contado Que tiene pánico A ese día Posterior a su jubilación Porque ahora se quita Un montón de horas De encima Le gusta su trabajo Y se encuentra En plenitud de facultades Para realizarlo Y le viene muy mal Quedarse solo Y sin trabajo Soledad que le hace Mucho daño Y por tanto En el pueblo lo intentó Y no le fue Todo lo bien Que le hubiese querido Sus dos hijas Se han ofrecido A que esté con ellas Pero a él No le parece correcto Mientras se pueda valer Este hombre Se fijó en su mujer Cuando tan solo Tenía 13 años Que le propuso relaciones Y ella le dijo ¿Dónde vas Con mantón De Manila? Espérate un tiempo Y así lo hizo Cuatro años Hasta que ya formalizó La relación A este experto En ranas embarazadas Que nos ha contado Su paso por la mili Se casaron Previamente estuvo En Alemania Se casaron Se fueron allí Y allí estuvieron viviendo Hasta que las niñas Ya tenían una edad Que podían haberse buscado Pareja Novio Allí en Alemania Y él no quiso Que sus hijas Se criasen en Alemania Mandó a su mujer Y a las niñas A vivir aquí Y él se quedó 19 años más Yendo por temporadas A su pueblo Cuando él pensó Que ya podían disfrutar Más o menos de la vida Su mujer enfermó De una enfermedad Que en muy poco tiempo Provocó su fallecimiento Quedó viudo Con 53 Pero llevaba un tiempo En Alemania Unos pocos años Vino a su memoria Una antigua conocida La llamó No, le escribió una carta Ella ni sí ni no Le puso el número de teléfono Se trataron Y ha ido todo bien Hasta que ha habido Un problema familiar Que ha interferido En la relación Él cree que no supo Darle su sitio como pareja Y han quedado como amigos Lleva solo dos años Quiere dejar de estar Así Busca una mujer Para iniciar una relación Poco a poco Que no se vuelva nadie loco Aquí No, no, no Despacito y buena letra ¿De qué edad? De 64 para abajo Pues yo tengo 64 Vale Que sea de 64 para abajo ¿De dónde más o menos? Hombre Yo no descarto ninguna Pero si fuera de cerca De por allí De vuelva Sevilla Pues si alguna de Extremadura Que también lo den el problema No de Extremadura Mira No quiere una esclava No, no, no Absolutamente Una mujer sencilla y casera Porque él sabe fregar Sabe hacer de comer Sabe lavar La plancha Es lo único Que se le resiste Eso no Y hoy El programa Ha tomado la decisión De que Próximamente Vamos a dar Un cursillo televisivo De planchado Ha aceptado Chari Que es nuestra planchadora oficial Y Eva Van a Guiarnos Yo plancharé Y el hombre que venga Que no sabe planchar También planchará A ver quién de los dos Nos queda Mejor Cuellos Puños Algodón Donde se ha arrugado Puñetero Seda La raya Al pantalón Todo eso Lo vamos a hacer aquí Hoy no Porque no Se nos ha ocurrido hace poco Si no Tú y yo hubiéramos Planzado Yo la primera vez Que me puse a planchar Una camisa La que me Les voy a tirar Bueno pues Que busca convivir Hasta que no se jubile No se puede mover del pueblo Pero luego si lo hará Señora Buenas tardes Hola Buenas tardes Bienvenida al programa Mujer ¿Cómo te llamas? Le llamo Mati ¿Mati? Sí Matilde Muy bien Pues Mati Te dejo hablando con José Adelante Hola Buenas tardes José Buenas tardes Matilde Hola Mira ¿De dónde eres? Soy de Huelva Desde un pueblo de Huelva De Palo Ah Mira que bien Muy cerquita ¿Y qué edad tienes? Tengo 60 Ah pues Perfecto A las mismas revillas ¿Tienes hijos? Tengo dos Pero están Están casados ya ¿Y el estado civil? Soy viuda Pues muy bien también Porque Eso lo pretendía yo casi también Eres sencilla Eres una mujer casera ¿Buscas convivir? Bueno Busco convivir Pero poco a poco Habrá que conocerlo primero Por supuesto De carrera No La carrera para lo valgo Es una forma de hablar Yo no le meto prisa a nadie Pero tú puedes decir No, no Yo no quiero convivir Por mucho que pasen 35 años Pero no es tu caso Si tú estás a gusto con el hombre Lo ideal para ti sería Formar pareja y convivir Sí Correcto ¿Y vive sola? Sí, vivo sola Muy bien Pues nada Él no se puede alejar todavía Hasta que no se jubile Pero bueno Para iros tratando Y si la cosa va bien No habría problema Entiendo yo Hemos dicho Te hemos preguntado Si eras una mujer sencilla Te consideras una mujer sencilla Sí, soy sencilla O eres tipo la de alosno Que es muy complicada ¿Cómo? No, Juan, no ¿Casera? Soy sencilla Soy casera Hombre, me gusta salir Como todo el mundo, ¿no? Pero Bueno Pues Mati Le damos el teléfono a José José será El que Yo a lo mejor Incluso hoy mismo Te peguen un telefonazo Y empecéis a trataros Si Si nos acuestamos tarde Y llego temprano Le vamos a estar en sí mismo Pues si no te acuestas tarde Te da un toque luego ¿Te parece? Vale Vale, vale Un beso, Mati Venga Bien, ya no pueden llamar del hogar del pensionista Ya no hay más personas que vengan a buscar Por tanto, Antonio, hazme el favor Dirígete a la mampara y quédate ahí preparado Porque en este mismo momento comienza la actualidad Te va a dar la actualidad ¿Qué hacemos? El público quiere que quitemos la mampara Pero tenemos la actualidad por delante Ellos nos han dicho que no había problema Buenas tardes Mercedes Buenas tardes Vamos a comenzar nuestro tipo de actualidad Contándoles que Atención Han maniatado Amordazado Y golpeado muy violentamente Al dueño de un bar en Córdoba Para robarle Mercedes Y ha ocurrido Ha recibido una paliza brutal Pero no han conseguido su propósito Así es Y ha ocurrido en una urbanización Llamada Las Solanas del Pilar En la carretera de Córdoba a Villaviciosa Todo ocurrió el pasado sábado Sobre las 11 de la noche Cuando esta persona que está viendo en las imágenes Rafael Que es la víctima de esta agresión Se disponía a cerrar su establecimiento El bar Los Álamos Fue justo en ese momento Cuando fue sorprendido Por tres personas encapuchadas Que comenzaron a darle pues una paliza Comenzaron a golpearle Y según nos ha contado Incluso llegaron a encañonarle Con una escopeta Pero si les parece Nos lo va a contar el propio Rafael Porque en estos mismos instantes Se encuentra con mi compañera Laura Clavero A la que saludamos Está en directo junto a Rafael Buenas tardes Laura Y también por supuesto Laura A través tuya le agradecemos a este hombre Que nos haya atendido Porque sabemos que está muy dolorido Por esta agresión Eso lo agradecemos Mercedes Especialmente Buenas tardes a todos Porque además hoy es el día de descanso De Rafael La única vez que podía Decía quedarme en cama Después del susto Y la paliza que recibió El pasado sábado No solo las secuelas físicas Que han quedado Que seguro ya las están viendo Y las podemos Nos lo va a contar Rafael Si nos dice Es la paliza por dentro Los golpes muchas veces No me han dejado moratones Pero tengo Me decía Como el músculo despegado La piel despegada De lo que supone Que tres personas Estén durante varios minutos Dándote puñetazos Y patadas en el suelo Sin ningún tipo de miramiento Por eso le agradecemos Si también para que no ocurra Decía vamos a contar Otros casos que han pasado Este mismo fin de semana En esta zona Y con un dato curioso No se lo van a creer Su íntimo amigo El que lo salvó Pues con las bridas Y con la bolsa Con todo lo que atacaron A este señor Los asaltantes Lo acababan de robar Precisamente del trastero De Manuel Han pasado muchas cosas En la sierra en Córdoba Este fin de semana Pero la que más nos importa Rafael Manuel Buenas tardes Es exactamente ¿Qué es lo que vemos De las lesiones que tiene Rafael? ¿Cuáles fueron los daños Que le hicieron? ¿Dónde le dieron? ¿Qué le duele? Me duele todo lo que es La cara Como se ve Los hombros Todos los costados Los riñones Y todo lo que es Por dentro Claro que La cara Le vemos las cicatrices Las lesiones todavía Esta parte quizá La más delicada Y esto sucede Rafael El sábado A las 11 de la noche Mi compañero lo va a enseñar Para que todo el mundo Nosotros hoy Hacen muy mal día Además aquí en la sierra Está lloviendo Estamos dentro Pero me gustaría Que se hicieran una idea Según nos cuenta Rafael El relato De qué es lo que estaba sucediendo Por dónde iba él ¿Cómo fue la cosa Rafael? Bueno Eso pues ya Yo cerré De aquí Me fui a cerrar La puerta Aquella que se ve Al fondo La cerré Y me vine para acá Para cerrar La puerta Y cuando me di cuenta Venían tres individuos Bajando la escalera Esa escalerita Que vemos ahí De piedra Por ahí Estaban escondidos Y por ahí Les sorprenden Y por ahí Me sorprenden Y me tiré Para ellos Y por eso Llevamos Una escopeta Y ahí Me mataron De piedra De mano Me tiraron ahí Y se metieron Para dentro Le taparon la cabeza Con su ropa Decían Con un saquito Mismo mío Y me liaron Cinta Americana Y entonces Lo siguiente Usted ya no ve nada Oye como que entran Aquí donde estamos Nosotros Y de repente Oye a otra persona ¿No? Sí Era Manuel Pegando a bolsa Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Digo Auxilio Auxilio El saltó Y me vio Digo Que están dentro Que están dentro Y ya Coyó Y empezó A llamar a la policía Que estaba Un amigo Detrás de la policía Y ya saltó Y ya me vio Porque eran Eran los amigos de Manuel Venían todos Manuel Buenas tardes Intentaban cenar Intentaban Pasar una noche De sábado Divertida Y como venía tarde Ve que la luz Está encendida Y dice A ver si todavía está Rafael Y me puedo colar Y puedo cenar Por eso ve la luz ¿Y qué pasa A partir de ese momento? Pues Lo llamé Le pegué un par de voces Pero no No me escuché Algo así No escuché una voz Escuché una voz De mí Y así Unas cosas muy raras Pues me asumí Por la parilla Porque vi que algo Algo pasaba Y desde lejos Lo vi tirado En el suelo Cuando ya me fui acercando Fue cuando vi De verdad Lo que estaba pasando Y fui corriendo Otra vez para afuera Llamaba a la guardia civil Llamaba a la guardia civil Mientras que digo yo Que hay yo Se le dijeron por detrás Al escuchar mis voces Y como yo desde lejos Ya estaba pegando Pegando las voces A él Podrían Se asustarían O no sé Lo que pensarían Pero el caso Coyeron Y no me lo encontré Y aquí Como me lo podía haber encontrado Que podían haber salido Igual que lo hicieron Con él Y lo fueran hecho conmigo Porque se lo encuentra Se encuentra su amigo Completamente ensangrentado Y en el suelo Y les decía Que lo paradójico De todo este asunto Es que venía Manuel De acabarse de enterar Que habían entrado A robar en casa De su tía Y que Que había pasado Con las bridas Que usaron Para atarlo a él Todo lo que cogieron Todo lo reconocí Todo lo reconocí Conforme les lo estaba Quitando a él La cinta americana A mí me sonaba Las bridas también Me sonaba Porque yo estaba Utilizándolas hace poco En un invernadero que tengo Y las bridas Pues nada más verlas Reconocí que eran mías O sea que lo que utilizaron Para atarlo a usted Venía del trastero de Manuel Que lo acababan de robar Porque han hecho Desde luego Una auténtica escabestina Este fin de semana Pasado aquí En toda la zona Porque Por ahora ¿Qué es lo que le dice a usted La Guardia Civil? La Guardia Civil Que están ahí poniendo Todos los medios Y controlan Todas las carreteras Y demás Así que podemos dar Con estas criaturas Porque decían Desde aquí Aunque el acceso Es difícil por la sierra Pero luego Hay muchos carriles Y muchas cosas Y además piensan Los vecinos Y la Guardia Civil Que quizás estas personas No huyeran en el coche Sino que aquí en el campo Y en la sierra Aprovechan para refugiarse Y se quedan aquí Nosotros hemos hablado Con la Guardia Civil Y nos dicen Nos confirman Que además del robo En este bar Ha habido Tres robos más En casa En esta misma zona Este fin de semana En una de las casas Lo revolvieron Lo destrozaron todo Y se llevaron Una cantidad de dinero Y de las otras De las casas Se llevaron una escopeta Que como decíamos Parece que van robando Cosas en las casas Y utilizando lo que roban En una casa Para robar en la otra La Guardia Civil Está investigando Todo lo sucedido En esta zona Y los vecinos demandan Como pueden entender Un poco más De seguridad Eso es lo que demandan Los vecinos Y lo que nosotros Le aconsejamos a Rafael Que entendemos Todo el mundo Lo va a comprender En la hostelería Se pasa en Rafael Muchas horas Nadie quiere que le vengan A robar el pan de uno Y el de su familia Pero un consejo Totalmente distinta A la actitud A lo que ha hecho Rafael A tres personas Rafael Que vienen acapuchadas Con un arma A un hombre solo Ya saben que este es el resultado De lo que pasa No compensa Pues muchas gracias Laura Noticias en directo De Córdoba Deseamos una pronta mejoría Y una recuperación De ese susto tan tremendo Y que efectivamente Esas investigaciones Determinen Quien cometió Ese delito Esa atropelía Muchas gracias Por atendernos Buenas tardes A vosotros Cambiamos de asunto Y les contamos Que unos padres de Sevilla Han denunciado a un banco Por quedarse con parte De una ayuda Que recibe su hijo Por la ley De la dependencia Se tratan de Guadalupe Y Francisco Están con nosotros Esta tarde Ellos tienen dos niños Y el mayor de ellos Que tiene seis años Recibe una ayuda De 350 euros Porque sufre Una discapacidad Del 33% Pero el problema Para esta familia Comienza cuando solicitan Un microcrédito Al banco Por su situación Económica Llega un momento Dado Por esa situación Por la que pasan Que no pueden afrontar Ese préstamo Por lo que se ven obligados A dejarlo de pagar Pero la cosa va más Porque ellos denuncian Que el banco Les quitaba Todos los meses Desde que pasó eso Y sin su consentimiento Es decir Sin pedirle a ellos Ningún tipo de explicación Ni siquiera el permiso Les quitaba Todos los meses 50 euros De la ayuda Que recibe Su hijo Por lo tanto Ellos dicen Que esta situación Es ilegal Y por ese motivo Han denunciado El caso Hoy nos acompañan En plató Tanto Guadalupe Como Francisco Buenas tardes Buenas tardes A mi me gustaría Guadalupe Antes de hablar De banco De préstamos De crédito Lo primero es conocer A su familia Nos gustaría conocer Cómo es su familia Y sobre todo Qué le pasa a su hijo De 6 años Pues somos mi familia Yo mi marido Tengo dos niños Uno de 6 Y otro de 2 Un niño y una niña Y el niño Tiene un problema Los pulmoncitos Nació de 6 meses Y tiene una desplaza De nacimiento Es un niño Que no puede correr Se asfixia con NET Y está siempre Con medicamentos Y está siempre Liado Con el bronquí Tiene monía Y está siempre Malito Vamos Que lo tengo siempre mal Malo Le concedieron Buenas tardes La ayuda De la ley de dependencia Para cuidar De este muchacho De este niño Pero vamos a tratarnos Ahora hace dos años Ustedes deciden Pedir un crédito Al banco Francisco Para que la gente sitúe De qué cuantía Cuánto pidieron ustedes Al banco de crédito Yo pedí Juan un microcrédito De 1700 euros Para iniciar un negocio A ver si podíamos salir Un poco adelante Porque ya las cosas No iban muy malamente Me lo concedieron Con la ayuda De una asistenta Me concedieron El microcrédito El caso Que tal Ustedes querían montar Un puestecito De chuchería Un kiosquito ¿Qué pasó Con ese kiosco? Nos dieron el crédito Empezamos Abrimos el negocio Y los dos primeros meses Fue muy bien Pero fue decayendo Fue decayendo Fue decayendo Yo en aquel entonces Cobraba todavía La ayuda de familia Y era un extra Que entraba en mi casa Pero claro Ya se me terminó La ayuda Se me terminó Todos los ingresos Que había en mi casa Y solo me quedé Con el kiosco Y el kiosco Me tenía que dar Para vivir yo Mi casa Para pagar al alquiler Pagar préstamos Y pagar al autónomo Pagar Y no La verdad que Llego un momento A los 5, 6 o 7 meses Próximamente Que ya me costaba trabajo De poderle pagar Incluso La alquiler A la señora Que ya por vergüenza Decidí de Bueno Por vergüenza Y porque no me daba beneficio Decidí de tenerlo Y arrastrar con la deuda Del microcrédito Usted nos contaba Incluso yo En los primeros meses Aunque llegaba A final de mes A tristes penas Me costaba mucho Llegar a final de mes Pero sí que ingresaba Ese dinero en el banco Incluso lo ingresaba En ventanilla Además también me gustaría Resaltar que durante Todo este tiempo Su vida tampoco ha sido fácil No solo en el ámbito Por la situación económica También en su caso Por la salud En el ámbito personal Usted ha sufrido Dos infartos Me contaba Una situación Nada fácil Sí porque Ya te comento A pesar del estrés De la causa De la necesidad De ver que el negocio No se le da bien Me causó Una hipertensión Por lo visto Y esa hipertensión Me causó Dos infartos cerebrales Ahora es cuestión De dos años y medio Y ahí estamos Luchando No tengo una discapacidad Porque los médicos Me han dicho Que estoy bien No me han quedado secuelas Pero Vamos Ahí estamos luchando A ver Lo único que entra En su casa Ahora mismo Son los 350 euros Que le dan Por la ayuda A la dependencia Les ayuda a su madre Sí Mi madre Y la iglesia Es lo que puede Mi madre Es lo que puede Porque tiene una Paga muy pequeña Y ella me ayuda En lo que Buenamente puede Más La venta ambulante Lo poco que arañan De la venta ambulante Pero con esta situación Y tras haber dejado De pagar el crédito Que ellos han ido pagando Poco a poco ¿Cuánto queda por pagar El crédito por curiosidad? Seis meses Seis meses Seis meses Que son 300 euros Unos 300 euros Apóximadamente Vamos a Es cuando se dan cuenta A ustedes Que el banco Les está reteniendo Ese dinero ¿Qué tipo de cuenta es? Y cuánto les ha retirado El banco de esa cuenta A ustedes En esta situación Tan tremenda que tienen Yo te comento Juan Al poco tiempo De darme el crédito Yo los primeros pagos Los hice en ventanilla Claro A los pocos meses Me empezó a rasear El negocio Pues ya faltaba Días tanto Para pagar el alquiler Como para pagar el préstamo Al ver el banco Tardaban Algunos días ¿Dónde acudieron? Donde único Tenía yo Ingresos en mi casa Porque la ayuda Se me había acabado La ayuda de familia Y no había ningún tipo De ingreso en mi casa ¿Qué buscaron? Donde había ingreso Que es en una cuenta infantil Que está a nombre de mi hijo Una cuenta infantil Y que está como Tutora legal Mi mujer Y de ahí me estaban Cogiendo el dinero Yo era consciente Juan Porque yo tengo una deuda Y yo Mira Era consciente Que me la estaban quitando Y digo Mira Lo tengo que pagar Fui Intenté en el banco Que me la Acortaran Que me la pusieran Más pequeña Que me la aplazaran Porque yo no me niego A pagar la deuda Yo sé que tengo una deuda Pero una facilidad Para una persona Que tiene un ingreso Con dos niños De 350 euros Y cuatro personas Con cuatro personas En la casa Yo creo que deberían De tener un poco De miramiento En esta fecha que estamos Con esta crisis Porque como tú comprenderás 50 euros Hoy en día Para cualquiera No es nada Juan Pero 50 euros Para mí De 350 Es mucho dinero Guadalupe Usted nos decía Cuando hemos hablado ¿No? Un rato Ante central También Que el hecho De que el banco Le quitara Esos 50 euros De la cuenta De la ayuda De su hijo ¿No? Para de esta forma Cobrarse El préstamo Que ustedes habían solicitado No era legal Porque ese dinero Su hijo Usted decía Es que mi hijo No tiene que pagar Ningún préstamo De nosotros Es decir El dinero Porque la asistenta Me dio Que incluso Que ese dinero Es para el niño Que incluso Ni para mí Yo no me podía Comprar ropa No me puedo Comprar nada Con ese dinero ¿Cómo me quitan Ese dinero De un banco? Si no Ni es para mí Es para mi hijo El dinero Nos dieron a nosotros Que lo ingresaban A su nombre Porque el niño Era Es menor Es menor Y además Se lo ingresan Tenga su nombre Pero en una cuenta Infantil Precisamente Para que no se pueda De ningún otro tipo De asunto Se pueda intervenir En esa cuenta Hasta la asistenta Me hizo poner Una libreta Para él Que no podía Ni la libreta De la cartilla A mi nombre No podía estar Había que estar En nombre de él Bueno Pero hablaron Con su banco Intentaron aclarar La situación Le dijeron ustedes Un niño No puede responder Por la deuda De los padres Eso es una cuenta Protegida Que es una cuenta Para recibir un dinero Por la ley de dependencia ¿Qué les dice el banco? Juan yo he ido varias veces Al banco Y he hablado directamente Con el director Le he comentado casos E incluso le he llegado a decir Yo creo que esto no es legal Lo que estáis haciendo conmigo Y me dijeron que sí Que era totalmente legal Y nada Yo sé que el caso Juan que yo tengo una deuda Y mi intención Es de pagarla Pero claro Que me dieran unas facilidades Que me dieran un aplazamiento Porque es que no puedo Si yo tuviera un trabajo Como el que tenía No sé Lo entendemos perfectamente Pero Francisco Nos hemos puesto en contacto Con la entidad bancaria Sí Y me gustaría que prestas En toda esa atención Porque Es un poco sorprendente Lo que la Sucursal De esta entidad Que no vamos a decir el nombre Pero No crean ustedes Que no me tienta a decirlo Porque debería saberse Este tipo de cosas ¿Eh? ¿Qué han contestado? Porque es bastante Llamativo Bueno pues La entidad bancaria Me dice Que el caso de esta familia Que lo que ha ocurrido Con esta familia Se trata de un Error informático Y que le piensan Devolver hasta el último euro Que le han quitado De esa cuenta Corriente Que tenía nombre De su hijo Con una discapacidad Del 33% Y que el dinero que recibía Era el dinero de la ley De la dependencia Por lo tanto Me dicen Que ese error informático Que le van a devolver Todo el dinero Que el caso de esta familia Es un caso aislado Y me dicen Que tenga yo Por cuenta Me lo han dicho así De una forma natural Por decirlo de una forma clara Que no va a volver A ocurrir más Y también me dicen Guadalupe y Francisco Porque ustedes han dicho Que sí que se pusieron En contacto con esta entidad bancaria Para exponerle la situación Ellos me dicen Que no le consta Ningún tipo de queja Ni tampoco reclamación Sí, sí Ya te comento En varias ocasiones Directamente con el director Sí, sí No la he dicho Tampoco te voy a decir Nombres ahora mismo Pero sí, sí Claro Me han hablado muchas veces Porque a mí la asistente Incluso me dieron Que no podía tocar Este dinero ¿Tú crees que no es Para hablar con el director De que tengo en mi casa Entre 350 euros Y me están quitando De la cuenta de mí O 50 euros Es para no hablarlo Con el director ¿Eso es para dejarlo? Francisco Aquí el público Tiene dos opciones Creer al director Del banco Sí O al banco Lo voy a personalizar O creer a un padre De un niño Dependiente Al que le están quitando 50 euros De 350 Que entran en la casa Lo único 350 Público ¿Ustedes irían a hablar Con el banco? Sí Pues ha sido Un error informático ¿Vale? Sí Que ha durado Un tiempo Y que ha coincidido Su resolución Con el paso De esta gente Por el programa Bueno, de todas formas Vamos a estar muy pendientes A ver si En los próximos meses Hay ciertamente inmorales Pero bueno Sí, esperemos que se solucione Sí, ahora sí Vamos a confiar En que efectivamente Sea un error Y vamos a confiar En la buena intención De que no vuelva A suceder un caso similar Pero de todas maneras Si sucediera Puntualmente Aparecerá al menos En este programa Lo digo Gracias Que estemos un poquito Pendientes Todo el mundo Tiene derecho a equivocarse Hombre, equivocarse un mes Con otro Pero dos años y medio Bueno, pero vamos a poner Que ha sido una equivocación Bueno, mientras Hay propósito de enmienda Hay intención De que no vuelva a suceder Eso es Y esperemos que Perdón También lo digo Que fuera mal de fuera Que eso era legal Totalmente legal Que la cartilla de mí O si lo puede tocar Desconozco Si es legal Yo hasta esos extremos No le puedo decir Pero lo que sí creo Es que Es un microcrédito Del que se deben 300 euros A una familia Con un hijo Que necesita una medicación Y un tratamiento Que por ello se establece Una aportación De la ley de dependencia Y en fin Que este tipo de cosas Si no se tienen en cuenta esto Me dirán ustedes Qué cosas se van a tener en cuenta Nosotros Nos aseguran Desde la entidad bancaria Que les hace falta Lo tienen clarísimo Yo creo que no hay duda Sepan que mañana Los compañeros de Tiena Arreglo Estarán en directo con ellos Desde su casa Para ayudarles En todo lo que puedan Nosotros lo queremos comunicar Y queremos agradecer Su presencia aquí en el programa Y la denuncia de este tipo De abusos no intencionados Yo no quiero entrar en esto Pero De verdad Son personas En una situación De desamparo total Solo falta Que lleguen Y se cometan este tipo O se procedan De esta manera Con estas personas En fin Esperemos que esto Se haya solucionado De una vez para siempre Que ustedes tengan mejor suerte Y que el niño mejore Que se encuentre bien Muchas gracias Queremos recibir buenas noticias Muchas gracias Muchas gracias No se lo van a creer Pero ahora nos han llamado De Villa del Río Que no dan permiso Para que quitemos la mampara Rafael Rafael ¿Sí o no? Sí, hombre ¿Cómo no van a quitar las mamparas? ¿Ya podemos? Venga A quitar esa mampara ya Hombre Que a esa familia Le va a pasar algo ya Hombre ¿Tú crees Que hay derecho a esto? Que me están sufriendo Aponsos De una forma tremenda Ahí está Rafael Aguanta Que tienes a toda la gente Ahí metida en casa Te debo una, Rafael Mira, mira como gritan Los demás por detrás Lo del dominó Hombre, caro Si es que los p*** Son nerviosos perdidos Cierro con el doble pito He oído Ahí está Qué bonita Guapa Bueno, sentados tranquilamente Porque disponen ahora Se van a ir en el mismo coche Porque van en la misma dirección Ahora se hablarán Se tratarán Podéis veros y miraros Nos había puesto tan mal Lo del oriente Y está el hombre estupendo ¿Sí o no? Está bien Clásico pero moderno Bueno, gracias por haber venido Por haber participado De esta manera en el programa Por haber consentido En estos retrasos Me van a permitir ustedes Que aproveche para felicitar Al hombre que Es la cara de Andalucía Directo Yo no sé si es récord de temporada Pero ayer Otra audiencia brutal Y bueno, es una alegría ¿No? Que la cadena tuviera ayer En general un dato tremendo Andalucía Directo Se ponen ustedes No sé si es récord de la temporada Dí algo como esto Que estás ahí como un panmarote Habla Estoy escuchando atentamente Y con mucho respeto Como siempre lo hago Porque si ya sabes Juan Que nosotros siempre estamos Debajo de la sombra Largada de Juan y medio ¿Qué tendrá que ver eso? El programa estuvo visto Con mucha gente De principio a fin Una audiencia magnífica Esto se llama Presentación de continuidad Y vamos hasta en la ropa Continuamos Viendo Viendo Estás triunfando por esto Hay una coordinación brutal Hasta los estilistas Se coordina Juan Pues que sepas que me han criticado Me ha escrito una Una Teleespectadora Que ha dicho No me gusta nada Como vas vestido hoy Pues nada A mí me gusta mucho O sea que tú tampoco le gustas Pero ¿Qué le vamos a hacer? Modesto No, a mí me sienta mejor A mí me sienta mejor No cabe duda Pero tú me gustas así No cabe duda Estoy de acuerdo totalmente Oye Juan Para brutal, brutal Lo que ha pasado En tu tierra En Almería Ya sabes que a los árbitros Le tiran de todo Pero Hay un señor Que se ha enfadado Con el árbitro Y le ha tirado el perro Pero no su perro Sino el perro Del que tenía al lado ¿Eh? Ha pasado Es real Y esta tarde Vamos a estar en directo Con testigos Que presenciaron Semejante espectáculo ¿Qué te parece? No puedo comentarlo Supongo que lo habrán denunciado Claro Por supuesto que sí Está denunciado A mí no me gustaría nada Que le tiraran mi perro Al árbitro Por supuesto Ni a nadie Ni a nadie Ahora a mí me llama la atención Qué hacía el perro en el estadio Pero bueno Esto ya es un lío Muy gordo Venga Bueno Vamos a hablar de muchas cosas Hasta mañana Hasta mañana Entre otras Al miedo A salir de casa Sin esto Señores Sin el teléfono móvil ¿Eh? La mitad de los jóvenes andaluces Reconoce que está Enganchado Al aparatito La cosa llega hasta tal punto Que ya hay especialistas Que tratan este trastorno Y que nos enseñan A detectar el problema Pero hoy Para comenzar Atendemos La llamada De un padre de Málaga Que está desesperado Su hija De 16 años Se ha escapado 15 veces De casa En lo que va de año Para unos padres Tiene que ser duro Pedir incluso Que las autoridades Se hagan cargo De su hija La verdad es que sí Es duro Pero llega el momento Que uno no puede hacer más De lo que ha hecho ya Puesto que Se está viendo impotente Ante la situación esta Ella no hace caso No escucha Quiere decir Nosotros preferimos Que alguien la tutele Y esté recogida Esté estudiando Esté donde tiene que estar Una niña de 16 años Recién cumplido La última vez Que se escapó de casa Fue el 15 de diciembre No saben nada de ella Y por eso Acuden a Andalucía Directo Están desesperados Están dispuestos Incluso A ceder la tutela De su propia hija Porque ya no pueden más Enseguida comienza Andalucía Directo